¿Qué es el enfoque de la evaluación en este marco de las competencias, de las situaciones de aprendizaje? Nos va a hablar de evaluación auténtica, pero muy enfocado a la práctica. Son años experimentando, contrastando, leyendo de este proceso de investigación-acción en el aula, las formaciones en el aula y en un libro, en el aula y en un blog, en un artículo, en un debate en Twitter donde la gente nos calentamos sobre qué es evaluar, qué no es evaluar, la calificación, las notas. Entonces, todo eso nos lo trae ahí, concentrado. Así que, nada, yo os dejo con ella y yo creo que la vamos a disfrutar. El reto que me han puesto aquí, la evaluación es verdad que es un tema, yo creo que a todos nos preocupa muchísimo, pero hay que, los que han estado comiendo con algunas de vosotras, creo que es un reto con mayúsculas, porque resulta que me tengo que poner enfrente de profesionales que todos sois expertos y expertas en evaluación, porque gran parte de nuestra profesión es eso. Y que además, si pusiéramos un ranking de cosas que nos preocupan, en el profesorado en general, yo creo que la evaluación saldría casi siempre tos de gama, ¿no? Nos preocupan muchas cosas, pero la evaluación y cuando empiezas a dar formación, y he dado mucha, pues vas aprendiendo muchísimo también de los compañeros, pero también aprendes a ser muy, muy humilde, porque todo el mundo tiene sus experiencias, sabe muchísimo y seguro, estoy segura, ayer bromeaba con Maribel, que le decía, después si me da un chungo, te vienes tú. O sea, la ventaja quizás es que somos intercambiables, si yo no pudiera, seguro que improvisando un poquito y con las tolas que tenéis, todo el mundo podría hablar, ¿no? Encima tenemos como, ¡hala!, una vueltecita más de tuerca, que es la Blonloe, esta estupenda, ¿no?, que nos cae. Con mi claustro hace una semana, me encargó mi querida amiga y compañera y directora, que les ayudara a programar lo que empezasteis a hacer ayer. Y, claro, yo le decía, a ver, esto es una… ¿no me estás contando? Y le decía, no, chao, déjeme, y digo, bueno, hice un ejercicio que fue poner tarjetas con todas las leyes educativas de los últimos diez años con qué significaban las siglas. Mi claustro es muy bueno, de los mejores del mundo. Ninguno supo hacerlo. Había leyes que algunos decían, bueno, mi compi de historia, que es un crack, me decía, ¿pero esta ley existe? Digo, sí. Lo que pasa es que hemos tenido algunas que ni siquiera han entrado en vigor. Entonces, la verdad es que el reto con el que estamos viviendo los últimos años, yo creo que solamente los que estamos en esta profesión somos conscientes de estos saltos que vamos pegando. Pero ¿sabéis qué? Que hasta aquí hemos llegado divinamente, entonces podemos seguir lo que nos echa. Eso también os digo. Tenemos una capacidad de adaptación de los colectivos que yo creo que he podido contactar, creo que de los que más. Y no es por echaros flores, que me lo creo. Mirad, cuando al principio yo empezaba, es verdad que llegué por casualidad a esto, yo cuando me empezaron a presentar, pues empezaron diciendo que soy informático, en general, me molaba. A mí ahora cuando me preguntan qué era, yo digo que soy profe. Y a medida que me voy haciendo más vieja, porque no le puedo quitar más cosas, porque realmente estoy súper orgullosa del colectivo en el que al final me ha tocado desarrollarme. Entonces, bueno, esto que vaya por delante. Los objetivos de hoy, pues hay que empezar por ahí para marcar las expectativas. Realmente es explorar la evaluación al servicio del aprendizaje, cómo vamos a integrar una evaluación competencial, ya que nuestro marco curricular es competencial, pero no por la LOSLOE, sino ya de la ley anterior. Es competencial y cómo manejar las herramientas y las estrategias adecuadas. Como veis es súper ambicioso, pero oye, aquí estamos, ya vamos a empezar la mañana soñando, ¿verdad? Con irnos ahí a este, pues a soñar. Hay que tener expectativas altas, pero yo lo traduzco de esta manera. Realmente mi objetivo personal es que entre todos reflexionemos qué significa evaluar. De vez en cuando pararse sobre lo que uno está haciendo todo el día en clase, durante todo el año, con gente que además es experta en el tema, creo que es un privilegio. Y de vez en cuando hacer esa parada en seco y volver a repensar, yo creo que nos viene a todos bien. Y realmente creo que por eso estáis aquí, ¿no? O sea, al final de un curso que ha sido agotador, que os metáis aquí, aparte de poder darse una vuelta por Valencia, pero estáis aquí las horas que estáis, que ya me he enterado de las horas, realmente es porque tenéis esa inquietud, ¿no? Y la verdad es que este es mi objetivo personal como profes, lo comparto, porque yo creo que eso es lo que quiero que nos llevemos, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, os voy a hacer una pregunta de cómo estamos de energía hoy, ¿vale? Y cómo afrontáis cuando habéis visto el programa esta mañana y habéis dicho, ostras, evaluación, ostras, la charo que estaba ahí en la esquina, ¿no? ¿Vale? Entonces, os voy a dar cuatro opciones. No se ve, bueno, aquí no se ve muy bien, pero os lo explico. Mirad, a lo mejor estamos en plan exploradores, con ganas de sumergirnos para investigar todas las oportunidades que nos puede ofrecer la ley nueva, nos pensamos que esto es una oportunidad, es un reto, pero una oportunidad, ¿verdad? Y tengo muchísimas ganas. Los exploradores, ¿vale? Se van a poner en esta esquina de la puerta, ¿sí? Podemos ser compradores, tenemos una actitud positiva, hombre, no somos tan entusiastas como los exploradores, ¿sabes? Pero, oye, si me entero de algo, pues guay, para la saca, ¿no? Como decían, ¿vale? Los compradores, pues se van a poner donde allí, donde Ross. Podemos ser veraneantes, que esto pega mucho en esta época, ¿eh? Somos, bueno, he pasado por aquí, toca hoy evaluación, si viene algo bien, si no, pues vale, pero bueno, yo voy a intentar estar lo mejor posible, pero, vamos, tampoco es que me entusiasme muchísimo, ¿me entendéis, no? ¿Vale? Veraneantes se lleva mucho en esta época. Pero también pueden ser prisioneros. No hay más narices que estar aquí, porque nos han dicho que esto es obligatorio, esta sesión, que si no nos dan el papelito, a ver si pasa rápido la evaluación y viene ya lo siguiente, que me gusta más, ¿vale? Y, entonces, bueno, repito, exploradores aquí, compradores allí, veraneantes, se van a ir con Dani, a ese rincón, y los prisioneros aquí. A ver, a ver cómo estamos de energía en la clase. Este grupo es súper crack, pero también os digo, mirad, en mi claustro está todo el mundo ahí. Y el resto aquí. Había un explorador y tres compradores. Ese fue el panorama con el que yo empecé el curso de cómo evaluar por competencia. Ojo, todas las posiciones son válidas, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho y puede empezar la mañana sintiéndose prisionero. Porque somos humanos. El que seáis aquí, vengáis tantos exploradores, me da un subidón de energía, pero también os digo, una responsabilidad, porque, claro, a los prisioneros en el fondo, ¿sabes? Como que les da igual lo que le echen. Pero los exploradores que tienen ahí expectativas altas. Venga, sentaros, muchísimas gracias. Y lo que acabo de hacer ahora mismo, ¿alguien sabe qué es lo que acabamos de vivir ahora mismo? ¿Qué es lo que he hecho yo como ponente, como profe, como persona que está aquí arriba? Evaluar, más que los conocimientos previos, vuestra motivación inicial. Evaluar la temperatura de la clase. Y hay una cosa muy importante y es que tenemos también que validar esas emociones. Porque todas son válidas. Cuando a mí me hicieron la primera vez esta dinámica, yo me fui al rincón de los prisioneros porque estaba muy enfadada. Es verdad que al final me enseguía, a mí es muy fácil pasarme a compradora. A lo mejor no exploradora, pero las compras se me dan fenomenal. Yo sé que tenéis un diario de sesión súper majo que os han preparado. Tener un diario de la sesión como os han preparado ellos, donde están todos los organizadores y tal, la verdad que está muy bien. Pero cumple una función que es ayudarnos a pensar. Y a pensar sobre cómo vamos aprendiendo, vamos destacando ideas. Lo estáis viendo, ¿no? Cómo lo van haciendo ellos. Pero imaginad que vosotros los queréis hacer con vuestros chicos en una sesión. Y no podéis hacer fotocopias. O se os acaba de ocurrir en el momento. Esto que vamos a hacer ahora, esto lo hago yo el primer día de clase, de primero bachillerato en la asignatura de informática. Vale, así. La vamos a doblar en perrito. ¿Sabéis por qué se llama en perrito? Porque, bueno, esto lo he pillado de los señores americanos y esto es lo que hacen para poner el perrito. ¿Vale? Vale. Entonces, lo hacemos en perrito. ¿Lo tenemos? Este ha sido fácil. Ahora lo ponemos así. Hamburguesa. Ya sabéis por qué es hamburguesa, ¿no? Muy bien. Volvemos a hamburguesa otra vez. Y nos ha quedado esta chorrada de que lo hemos dividido, ¿no? Lo hemos hecho así. Marcáis bien los dobleces, ¿vale? Porque si no ya sabéis que esto no. Lo abrimos entero. A ver. Y lo volvemos a poner en hamburguesa. Así. Y, ojo, esto es lo más complicado del día. A ver, tiene que estar hacia abajo. ¿Vale? Vale. Ok. Pues ahora lo vamos a romper, pero hasta el centro solamente. Ahí. Hasta el centro. ¿Vale? ¿Sí? Lo hacéis así. ¿Vale? ¿Veis como si fuera la boca de un pato? ¿Sí? Lo doblamos así en perrito y así. Lo hacéis al centro. Y ya doblamos, doblamos, doblamos y tenemos un librito. Ves a poner en la primera hoja norte, sur, este y oeste. Una cosa en cada hoja. Norte, sur, este y oeste. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues para buscar parejas de baile, comenzamos con el tema musical desde que he llegado. Vamos a buscar parejas de baile. ¿De acuerdo? Vamos hacia esto en la época de los billetos. Pues que yo quiero bailar contigo en el norte y entonces los dos apuntamos en el norte. Tú pones chavo y yo pongo José Luis. ¿Sí? Cada uno apunta a su pareja de baile en la hoja correspondiente. Entonces quiero que busquéis cuatro parejas de baile. Una para bailar en el norte, otra para bailar en el sur, otra para bailar en este y otra para bailar en el oeste. ¿Sí? Es muy difícil que cuadre. Bueno, no pasa nada. Cuando hagamos la quedada os arrejunto con una pareja porque el problema está en que no suele cuadrar. Entonces se resuelve de esta manera. A ver, ¿por qué lo hago esto el primer día de clase? Para que se mezclen y se conozcan. ¿Vale? Entonces es una actividad súper sencilla. Y bueno, yo empiezo con mi asignatura ahora. Ya veréis ahora la dinámica cómo la hago. Pero empezamos así porque lo que quiero es que tengan un pretexto para que hablen todos. Y ahora también para que dialoguen todos. Porque si no vienen como en manaditas. En primero bachillerato, como vienen muchos joles, vienen como… Entonces, bueno, es una manera muy fácil de cambiar. ¿Vale? Entonces, de primera os voy a hacer una pregunta. Y lo vais a poner en una de las hojas que estén en blanco. Cuando escucháis la palabra evaluación, ¿a ti qué sientes? No que se te pasa por la cabeza o que piensas, sino que sientes. Entonces, te vamos a evaluar mañana. Mañana junta de evaluación. Vamos a hacer evaluación docente. Mañana examen. Antonio, ¿tú qué sientes? Agobio. Agobio. ¿José Luis? Responsabilidad. ¿Francés? Angustia. Presión. Tensión. O sea, mañana te toca evaluar. O te van a evaluar. Bueno, mirad. Yo cuando este ejercicio lo hago muchísimas veces en los cursos de evaluación que ya llevo, tengo la suerte de hacerlo durante mucho tiempo. Y lo he hecho a colectivos de todo tipo. Y para hacer esta recogida, en vez de hacerlo de esta manera, lo he hecho con el Mentimeter, lo que han utilizado antes. Así veis una aplicación. Mirad, en un claustro de un cole de la Coruña, para eso sirven también las nubes de calor o las nubes de palabra. Lo que salió más grande fue responsabilidad, pero ¿veis que coincide con lo que habéis dicho? Agobio, ansiedad, preocupación, tensión, hastío, injusticia, juicio. Y yo, bueno, lo vais viendo, ¿vale? ¿Se parecen? ¿Algunos sentís reflejados? Vale. Esto lo hice con los alumnos de clase en la Nebrija a profesores que están haciendo un máster tick. ¿Vale? Entonces, o que son interinos, o que van a opositar, o que se quieren reciclar. Eso salió otra vez. Es curioso. Bueno, estas nubes de palabra debo tener como 30. He cogido tres, ¿eh? Pero son casi intercambiables. Es alucinante. Pero ahora voy a poner otra. Esto es bachillerato. Bueno, a mis alumnos le puse la nube de palabra de los profes y flipaban. Y decían, pero no os gusta. Estos son profes, como diciendo, pero qué profes son, ¿no? O sea, no disfrutáis de… Pero en realidad, en realidad lo que vengo a deciros es que de alguna manera, entre todos, y de manera cultural, hemos pervertido la evaluación. La hemos pervertido. Porque tenemos esto. Yo no sé vuestra experiencia, pero en bachillerato cada vez tenemos más niños con ataques de ansiedad. Gente que de repente entran en… O sea, yo una de las últimas veces me tuve que sentar en el pasillo con una niña que después me tuvieron que ayudar a levantarme. Que ya no tiene una edad. Y la niña estaba hiperventilando y al final era por un examen de filosofía. Digo, vamos a ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te pongan un cero y qué. O sea, sí, pero a lo que voy es que cada vez tenemos más gente que tiene de repente un grado de ansiedad por este tema que me flipa muchísimo. Cuando, de verdad, yo era esa niña, o sea, yo cuando en mi época era así. Lo que pasa es que en nuestra época no había ni ansiedad ni depresión y era niña, tira para adelante y déjate chorrar. Pero lo pasé muy mal, o sea, fue una época también porque tenía muchos grados de ansiedad en ese sentido. Entonces, empatizo mucho con mis alumnos ahora, pero es que cada vez tengo más. Y es una pasada, ¿no? Porque dices tú, ¿por qué estamos generando esta cultura que cada vez la llevamos más entre todos? Porque mirad, no sé si conocéis este vídeo. No tiene sonido, ¿eh? Bueno, ahí tenemos a un cachorrín como el de Monse, que quiere bajarse en la cama. Y dice, buf, eso está muerto. Tiro una almohada. Tiro otra. Bueno, ya se le ha caído el chupe. Otra, todavía tengo más. El trabajo que me cuesta, ¿eh? Porque son, pesan un montón. Ahí está. Lo tira. Ahora mira, no hay más, se me han acabado. Prueba. Tira el chupe. Hace una prueba. Vuelva a mirar por si acaso se me ha pasado. Miramos, pues no vamos a tener que arriesgarnos. Y vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ah! Lo hemos conseguido. ¿Por qué os pongo esto? Porque mirad. Ay, espera un momentito. Porque la evaluación es el recurso más valioso que tiene el ser humano para aprender. Yo no sé si esto lo ha dicho alguien, pero yo estoy convencida. Alguien lo habrá dicho. Porque estamos evaluando todo el rato. Desde que nacemos. Los niños están probando, probando, probando. ¿Qué es eso? Evaluar, evaluar, evaluar. Cuando cada vez que aparece por aquí un ponente, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Todos. Todos. A ver. Todo el rato. Constantemente. Pero es que lo hacemos sin querer. Tú cuando estás en la playa aburrida, ¿qué haces? Pues vaya pinta tiene. Pues vaya cuerpo escombro. O sea, a ver. Pues yo no estoy tan mal, ¿no? Palada que tengo con los niños, en fin. O sea, y estás ahí todo el rato evaluando, comparándote. Y lo haces todo el rato. ¿Por qué? Pues porque es nuestro mecanismo natural para aprender. Y de esa manera aprendemos constantemente. Constantemente. Entonces, fijaos qué pena que las nubes de palabra que salen de emociones en todos los colectivos, tanto de docentes como de alumnos, sean tan chungas. ¿No? Entonces, eso es un poco lo que la reflexión, la que vamos a hacer a ver cómo conseguimos entre todos ir revertiendo esa cultura. Porque es un trabajo duro. Cuando algo está culturalmente impregnado y todo el mundo lo comparten, profes, alumnos, administración y familias, es un trabajo muy difícil. Pero, también os digo, hay camino para la esperanza porque cada vez se habla más de la evaluación formativa, de la evaluación competencial, ¿no? Cada vez hablamos más y la gente no le explota la cabeza, ¿no? Yo cuando he ido a mi claustro ahora a hacer esta formación, bachillerato, pues de repente hemos empezado a hablar de unas cosas. Llevaban un año formándose en evaluación competencial, que han rajado del curso hasta el infinito y mucho más. Las valoraciones han sido que porque una tiene mucho buen humor, pero de decir, uff, ¿no? Pero cuando llega ahora, al final ellos no se han dado cuenta, pero han hecho un proceso de reflexión en el que poquito a poco van cambiando la mirada. Porque esto es así, es lento. No podemos tener un interruptor que digan de repente que las familias estén encantadas con una evaluación de otro tipo. ¿Vale? Entonces, o que los profesores todos de repente digan, mira, me damos el botón de aquí y ya, ¿no? Tengo el, ojalá como matriz, os imagináis, ¿eh? Hacer un key aquí y, oh, ya sé volar, ¿no? Ya sé programar, ¿no? Me sale la programación del tirón. Bueno, esto es un poco lo que yo has venido a traer. Y esta foto tiene derechos de autor porque esta tortilla es mía. Voy a pediros una cosa. ¿Me levantáis todas las manos? Todos, 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 todos. Vale. El que sea el rey o la reina de la tortilla de su casa, me hace así. El que le salgan pichipicha, así. Y el que le salen fatal o no salgan de tortilla, así. Vale, vale. A ver, a ver. Uy, cuánta gente. A ver, por ahí tengo a Maribel. ¿Y tú eres? María. María. Tengo dos reinas. ¿Tú eres? Pilar, reina, reina. A ver. Ay, tengo ahí también. Reina, dime. ¿Tú no? Ah, ¿tú estás así? Uh. Y los demás. Bueno, ojo. Echar un ojo a quien ha puesto… No, dejarlo, dejarlo todavía un momento. Esto, esto es otro de los aprendizajes valiosos de hoy. ¿Y tú eres? Isma, que comimos ayer. Isma también. Quedaros con los que están así por si quedáis algún día. Vale. Ya sabéis a quién pedirle la tortilla. Vale, gracias. Gracias. A ver, voy a hacer unas cuantas preguntas a la… Además, aquí son reinas. No mojemos ningún rey. A las reinas. Isma, ¿cuántas tortillas has hecho tú en tu vida? Isma no sabe. Maribel. Innumerable. Ah, Pilar. Bastante. Vale. ¿Quién me ha puesto así? ¿Cuántas tortillas has hecho? ¿Por aquí? ¿Dos? ¿Alguno que me ha puesto por ahí? ¿Cuántas? ¿Diez? ¿Diez? ¿José Luis? De vez en cuando. De vez en cuando tú, pero no estás muy satisfecho. Este José Luis es que debe ser un poco perfeccionista, ¿no? ¿De quién has aprendido, Isma, a hacer tortillas? ¿Tú sola? ¿Y por qué sabías cómo se hacía? Tu madre la solía hacer y la habías visto hacer de tu madre. Vale. Muy bien. Ahora pregunta para todos. ¿Qué hace falta para una buena tortilla de patatas? Está entrando ganas de coger un cachito, ¿eh? ¿Qué hace falta para hacer una buena... Eso lo podemos contestar yo creo que todos, ¿no? Venga, decir cosas así a... ¿El qué? ¿La práctica? ¿Tiempo? ¿Buenos ingredientes? ¿Perdona? ¿Una buena sartén? ¿La? ¿La receta? ¿Para que no nos pase? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ganas? ¿Vale, vale, vale? Bueno, pues mirad. Efectivamente, nos hacen falta, nos sabemos todos, la receta y tal. Bueno, el que sepa ya esto así que en mi casa hacemos concursos de tortilla porque mi familia política piensa que ha heredado la celatoría de patatas a mi suegra, pero se han equivocado en todos, soy yo la que lo ha heredado. Y entonces hacemos verdaderos... Y para que os hagáis una idea, mi hija que se fue de Erasmus, así como tú, y le pidió a su padre, papá, como se hace una tortilla, me han pedido aquí en Francia que la haga. Y su padre, que él piensa que él es el mejor, pero se ha equivocado, hizo, escribió la receta, porque es un poco así, te llevarías bien, una receta de ocho páginas de PDF, que si a alguno le hace falta, tengo un PDF estupendo. Bueno, pues que sepáis que su hija después de recibir el PDF de las ocho páginas del padre, se le olvidó freír las patatas. Se le olvidó. Vale, mirad, ¿por qué he traído este ejemplo? Porque todos sabemos lo que es ser competente, pero yo tenía aquí un ejemplo muy bonito de una persona que nadaba y tal, pero lo cambié por este de la tortilla, ¿no? Porque creo que, bueno, porque ese día estaba haciendo esa tortilla. Entonces, se me ocurrió, mientras que la hacía, que era una forma fácil de recordar, porque todos lo sabemos, que es ser competente, ¿no? Mirad, lo primero que tenemos que aprender, para cualquier tipo de aprendizaje, y aquí en vez de tortilla podéis poner cualquier mecanismo, cualquier circuito, cualquier contenido, cualquier cosa que queráis poner, yo lo primero que tengo que hacer es aprender a hacerlo mediante alguna mediación social. Por eso os he preguntado de quién aprendéis. ¿Aprendéis de tú? ¿Habías visto hacer a tu madre? ¿Lo has visto hacer en YouTube? Ahora se puede aprender por YouTube un montón de cosas, o por Internet. Lo sabes hacer porque te lo enseñan a tu padre, tu madre, tu abuela, pero normalmente siempre tiene que haber una mediación social, ¿vale? El otro día, ¿quién me contó la anécdota que decía que había aprendido solo? ¿No ha sido aquí? Ah, lo contó Sarikei, ¿no? Entonces, ah, eso sí, decía, ¿de dónde? Porque lo relacioné. Claro, es absurdo. Nadie puede aprender solo. Porque igual que la evaluación es el recurso más importante que tenemos para aprender, necesitamos aprender con otros y de otros. ¿Vale? Eso es imprescindible. Y me da igual que sea en online, en directo, de tu padre, de tu madre o del vecino, pero tienes que aprender siempre mediante mediación social, ¿no? Tienes que conocer los procedimientos, las recetas y los ingredientes, ¿vale? La receta te la tienes que saber, el orden, qué me hace falta, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero para poder tener habilidad haciendo tortillas y no hacer así, pues claro, no sé cómo te llamas tú, mi amiga, la del chic francés, ¿qué? Sandra. Sandra no puede tener habilidad porque no ha hecho ninguna. Pero se puede saber la tortilla, o sea, la receta. ¿Sí, no? ¿Estáis de acuerdo? Pero si no has hecho ninguna, es dificilísimo que pueda desarrollar esta habilidad. Para desarrollar una habilidad, por eso os decía, suele coincidir que todos los que son los reyes de la tortilla han hecho muchas tortillas. Y, Pilar, ¿alguna vez pasa que de repente llegas mañana, la haces y te sale regulinchi? Sí. ¿No la clara? ¿A que sí, no? O sea, hay veces que incluso teniendo la habilidad y teniendo la competencia hay un día que no te sale bien pues porque no estás en tu casa, el fuego no es el que es, te anda una sartén que no sé qué, o la sartén se empieza a estropear o la patata no es gallega, ¿no? Yo qué sé, lo que sea. Cuando ya empezamos a tener mucha práctica hay una cosa que ocurre y es que empezamos a tener estrategias. Esto es como cuando, claro, José Luis le dice a Pilar, oye, a ti te sale jugosita, dime qué es lo que hace, tú se lo explicas y dices, pues si es lo mismo que estoy haciendo yo. ¿No pasa eso? Y dice, yo estoy repitiendo lo mismo. Pero claro, no es lo mismo, ella tendrá un pometito antes, le pone un poquito más de huevo, algo es que al final lo tienes interiorizado y entonces cuando decimos que eres competente, ¿sí? Esto es la definición de competencia del libro, ¿vale? Con el ejemplo de la tortilla, pero ¿qué ocurre en nuestras clases? Nosotros tenemos un currículum competencial, tenemos que evaluar la competencia de nuestros alumnos. Pregunta que os hago, si yo quiero evaluar, si cualquiera de vosotros es competente haciendo tortillas, ¿qué evalúo ahí? ¿Qué evaluamos? El producto final. ¿Y si tengo el día chungo que Pilar le ha salido regulín? Evaluamos el proceso también. Si yo quiero que aprendáis a hacer la tortilla, tendré que evaluar el proceso para poderle decir, mira, es que has echado pocas patatas o si le echaras un huevecillo más, para lo mejor, ¿no? O si los huevos me de mediano, te he dicho cuatro, pero grande, no mediano, ¿no? Ese tipo de cosas, si tú no ves cómo lo hace o acompañas en el proceso, difícilmente va a aprender nada. ¿Me vais pillando? Vale, ¿más cosas que tendríamos que evaluar? Sí, ese proceso, hemos dicho el proceso, el producto final y ojo, el nivel. ¿Dónde empieza? Si se sabe la receta, ¿no? Porque ya sabes, se supone que para tú saber que esa persona está en ese nivel, tú has hecho una evaluación previa y ya sabes que está en parte de otro sitio, ¿sí? Es muy bueno ese apunte, ¿no? Sí, imagen con texto, fíjate ahí, son los criterios de evaluación. Porque si a José Luis le gusta jugosita, pues tú vas a evaluar cualquiera que sea de esas secorras o alguna de las que puso Zarique el primer día, ¿no? De esas gigantes, compactas, pues a ti se te hace bola, ¿no? Y dice, pues está, yo no, y a lo mejor resulta que hay alguno que en su criterio de evaluación esa es de 10, ¿lo veis, no? Entonces también están esos criterios de evaluación que tienen que estar claros. ¿Qué es lo que nos ocurre? Dime, ¿de dónde partimos? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Es decir, ¿qué tipo de tortilla podemos pedir si en vez de la patata gallega tenemos la patata de mi huerto que está, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Entonces fijaos cuántos matices. ¿Veis lo complejo que es esto? Es complejo pero súper bonito porque tenemos una oportunidad de poder hacer una evaluación como hemos empezado al principio el objetivo, os acordáis del servicio del aprendizaje. Es decir, yo puedo hacer una evaluación que sirva para aprender. Puedo acompañar en el proceso y decir qué paso te ha saltado, dónde tienes que seguir haciendo. Y algo muy importante, tengo que dar la posibilidad de la repetición, de que lo vuelva a intentar. Y otra cosa, yo, y aquí me pongo yo de primer, yo he estado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo evaluando la receta y pensando que ya con eso sabían hacer tortillas. Mucho tiempo. O cuando empecé a hacer AVPs evaluando solamente el producto final y olvidándome de acompañar en el proceso. Y me pegaba unos castañazos que yo decía, el AVP no funciona, el cooperativo no funciona. Porque no piensas en esa evaluación personal, muchas veces echas balones fuera. No te auto evaluas diciendo a ver qué he hecho yo mal, sino piensas que el problema la tiene la estrategia. ¿Os acordáis lo que decía también, lo dijo el primer día, Zariquei, el problema de hacer grupos malos o mal cooperativo? Pues fijaos, eso puede ser un problema, pero fijaos el problema de hacer una mala evaluación. Le estamos cortando las posibilidades a los chicos de realmente poder ser competentes, o de al menos acompañar el tiempo que nos toca, porque hay veces que nos toca un tiempo que con los recursos que tenemos y donde partimos podemos llegar hasta donde llegamos, pero acompañarle en ese proceso. Un mal que tenemos así en esta profesión, que ya he empezado diciendo que tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos una tendencia a la repetición a cosas que ya hemos vivido o que nos han pasado a nosotros y nos cuesta mucho salir de esas zonas. Porque es mucho más fácil, como nos puede la responsabilidad, ojo, que muchas veces es porque nos puede la responsabilidad. Nos puede la responsabilidad y entonces nos agarramos lo que sabemos porque eso sabemos que ahí estamos bien. Entonces te da mucho miedo arriesgarte a hacer otras cosas por si acaso no va bien. Entonces muchas veces nos alquilosamos. Por eso es tan importante abrir estos foros de reflexión. Porque en el momento que reflexionas, a las conclusiones a las que habéis llegado todos, llegamos todos. Porque es que es así. Es un ejemplo claro de lo que te estaba diciendo. ¿Qué pasa? Viene entrenado de la universidad, que a él le han tratado así y piensa que eso es lo correcto. Y entonces sacarlo de ahí, pues va a costar. Ya os digo, va a costar porque nos cuesta a todos. Es decir, yo durante mucho tiempo, hombre, yo creo que a lo mejor, siempre he sido un poco blandengue, pero blandengue en el sentido de que empatizaba mucho con los chavales, pero durante mucho tiempo yo he hecho cosas horrorosas evaluando. Me ha dado tiempo a hacer de todo. O sea, yo he cogido los exámenes de electrotecnia, boli rojo, que ahora dicen que no se puede hacer, pues yo boli rojo chungo y ponía, vomito. O sea, esto es horroroso. O sea, yo ponía unos comentarios en los exámenes que, bueno, mi amiga Loli, que viene el jueves, me miraba horripilada como diciendo, ¿cómo has podido hacer esto? Digo, pues yo lo hacía y me quedaba tan ancha, pensando en que lo estaba haciendo bien. Hubo un momento que, también os digo, en 26 años de profesión me ha dado tiempo a mutar, a transformarme y lo sigo haciendo. Hubo un momento en mi vida que de repente empezara a formarme en estas cosas y hubo un momento, un click, que de verdad que para mí fue como de estos de insight, de, ostras, ¿qué estoy haciendo? Y se puede hacer de otra manera. Y, bueno, empecé a probar y de repente cuando empiezas a ver que se puede hacer de otra manera y sobre todo, porque mirad, yo creo que todos y todas nuestra gran preocupación es que los niños aprendan lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible para sacar lo mejor de cada chaval. Y de verdad que yo me lo creo, ¿no? Entonces, en el momento que te das cuenta que acompañar en estos procesos, el ir haciendo una evaluación formativa, una evaluación competencial hace que los alumnos tiren, pues es lo que mejor convence. O sea, podemos hacer esta reflexión, pero yo estoy segura que en el momento que empecéis a hacer estas cositas que vais aprendiendo y empezáis a ver que hay alumnos tipo, permitirme la expresión, tipo Z, ¿no? De estos que están en tu clase que están ahí porque han venido, ¿no? Pero que no... Y de repente empiezas a ver que hay vida en interior y se empiezan a enganchar y tal, ¿no? A ver, yo, bachi, ¿no? Poneros que no... A ver, yo es que envidio muchísimo a los de primaria infantil. Bueno, y FP ya empiezan a estar un poco más activos. Pero, o sea, eso de quién quiero hacer y todas las manos levantadas, en mi clase eso era ficción, ¿no? Pues, os va a encantar la ponencia final del día de Loli porque va un poco en la parte de pensamiento y además en esta parte de tan importante de hacer estas reflexiones y de lenguaje también, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? De positivo. Y también creo que todo dentro de nuestra responsabilidad, esa responsabilidad que ha salido en gordo antes, ¿no? En todas las nubes, está en hacer un acto de fe y creer en que los niños y las niñas pueden. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Hay una cosa que yo creo que sí que os tendríais que... Que a mí me ha ayudado mucho a entender todo esto y es que no todo lo que se evalúa se califica. ¿Vale? O sea, nos tenemos que... No todo lo que es evaluable en el aula se califica. De hecho, vosotros ya evaluáis muchísimas cosas a lo largo del día. Que no estáis calificando. Claro, porque al final hay una parte muy importante de la evaluación que es la que nos agobia a todos, que es la social. Y eso lo tenemos que hacer por ley. Es decir, eso es también, ¿no? Pero, aunque efectivamente lo voy a hacer decir después, pero me adelanto. Yo lo que... Lo que tenemos que... Creo, y desde mi humilde opinión, lo que no podemos hacer es renunciar a la potencia que tiene la evaluación como motor del aprendizaje por estar supeditados a la calificación. Y hay otra cosa que ocurre. En el momento que tú al alumno le das la calificación, todo lo demás sobra. O sea, pero es así. Es decir, si yo te... Tú haces la tortilla patata y te doy feedback, ¿no? Y te digo, mira, José Luis, no sé qué, no sé cuánto y tal, vuélvelo a intentar. Fenomenal. Y tú te vas quedando con las cosas. Pero si yo te digo, mira, es que esta tortilla es de un 7,85. ¿No? Y te voy a explicar ahora por qué. Tú ya te has quedado en el 7,85 y ya te he perdido. Probarlo. O sea, ¿cuántas veces ponéis en los exámenes las explicaciones? Eso lo he hecho yo. Después del que vomito pues empecé a explicar, ¿no? Estás equivocado aquí, no sé qué, no sé cuánto. Pero el chaval veía el 3, el 3,5. ¿Y por qué no me has puesto un 3,75? Que era una discusión que a mí me agobiaba mogollón. El rateo de decimales. Que además llegaba a un punto en que decía, es que Charo, aquí tengo 0,25 más. Digo, vale. Dice, ¿no lo vas a mirar? Digo, no. Yo te lo pongo. ¿Sabes más? Dice, no. Digo, pues ya está, para ti. O sea, vamos a ver. ¿Qué necesidad tengo yo de perder el tiempo en esas chorradas? Si me va a preguntar algo interesante, sí. Pero ese rateo, ¿veis? Cuidado también con caer en este tipo de procesos porque somos nosotros los primeros que caemos. Y tenemos que tener estrategias también, ¿eh? Mira, yo me autoevalúo. A mí cuando empezamos con eso de dar las notas, yo tengo un problema personal y es que me pongo a la defensiva. Entonces, si un alumno viene enfadado, yo más digna me pongo. Y si él dice, Charo, es que aquí te has equivocado, por encima de mi cadáver, yo no me he equivocado. No sé si os pasa, pero yo es que tengo ese defecto. Y entonces, claro, ¿qué ocurría? Que después iba a casa y decía, ostras, me he equivocado. Y me sentía fatal porque además me había puesto yo ahí en mi sitio, ¿sabes? Porque me puedo poner muy seria. y ¿qué hice? Pues me inventé las revisiones postergadas. Y es que me pusieran en el examen que tenía que revisar, me adjuntaban un post y me decía, Charo, revisa la cuatro, revisa la cinco. Yo lo revisaba en mi casa y daba a la devolución a los dos o tres días que se les había pasado a ellos el mosqueo. Porque si no, el lidiar con un adolescente enfadado sacaba lo peor de mí. Porque además estaba delante de la clase y perdía la autoridad. ¿No? Es que el profe, o sea, ser profe es complejo. Y tienes que lidiar también con tus emociones, con tu prisionero, tú, ¿no? Y te van saliendo. Entonces, a medida que te vas conociendo, pues, entonces, ahí, por ejemplo, solucionaba el tema ese de, ¿no? Porque, claro, un bachillerato no es que sea importante, perdonadme, es el tema, es la obsesión, la nota. Pero es que llevan razón, porque a lo mejor, es que a lo mejor no pueden entrar tal o no. Vale. Bueno, vamos a retomar, ¿vale? Retomo. Vamos a pensar qué necesitamos para evaluar competencialmente. Y está claro que lo que necesitamos son evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje, pues, el producto final, esa tortilla, puede ser cómo ha trabajado, pueden ser muchas cosas. Entonces, yo lo que me gustaría ahora es que apuntarais en vuestro diario de reflexión qué evidencias sueles pedir a tus estudiantes para evaluar su competencia en tu materia. ¿Vale? ¿Qué tipo de evidencias sueles utilizar tú en tus clases para poder evaluar? Lo hacéis en la hojita del sur, lo apuntáis en la hojita del sur. ¿Vale? Venga, pues, lo tenemos. Pues, os vais a vuestro compañero del sur y vais a compartirlo y además vais a hacer una cosita. Vais a sumar una evidencia que os parece guay del compañero. ¿Vale? A la vuestra lista esa que habéis puesto. Venga, dos minutitos. Aquí no me voy a entretener mucho pero sí os voy a dejar porque yo creo que igual, como la ventaja que yo estoy teniendo es que yo somos todos expertos en esto, ¿no? pero hay un material del gobierno de Canarias ¿vale? Que se llama, lo conoces, que es la brújula de la evaluación. Sí, está dentro de la página de la administración educativa de Canarias que la pandemia la verdad es que hizo unos materiales que a mí, yo soy muy fan, han hecho unos materiales muy buenos. En la presentación que os voy a pasar tenéis ahí la fuente ¿vale? Pero yo aquí, ellos hicieron aquí una clasificación de evidencias que pueden ser escritas, presentadas, tecnológicas y otros y tenéis una barbaridad ¿vale? Entonces, algunas veces si a uno no se le ocurre pues podría venir bien. También puede venir muy bien lo que nos enseñó ayer Javi, el diferenciador, que también venía un montón de evidencias. ¿Vale? ¿Os acordáis que ponía vamos a trabajar esto haciendo los alumnos que van a hacer? Entonces, yo ayer cuando lo recordé digo, anda, si esta herramienta molaba mucho porque cuando a uno hay veces que no se le ocurre algo o quiere cambiar para no hacer siempre lo mismo pues viene muy bien este tipo de recopilatorio igual que hablar con el vecino que seguramente que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor, es lo mejor. ¿Vale? Bueno, este material está por ahí si ponéis la brújula de evaluación y Canarias os sale pero os pasaré el enlace y el fuente, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en una parte que os gusta un mogollón que es, vámonos a ver qué es lo que pasa con la evaluación en la ley. Mirad, la definición de evaluación en la LOMLOE no ha cambiado, ¿vale? No ha cambiado, sigue siendo la misma que teníamos en la LOMCE y es esa que os pongo ahí. Y ojo, que fijaos que pone, a mí es que esta frase que está tal cual, copypaste del BOE, pone que el objetivo principal de la evaluación es ayudar, regular y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ojo, de los alumnos y de los profesores. Porque fijaos que habla de ayudar, regular y mejorar, ojo, el proceso, el proceso, ¿eh? Eso es la ley. Y ojo también, que esto lo hacía cuando estuve con mis compis, en alguna de las actividades escuché una palabra que era, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y ya le dije, Dios, mira, digo, eso está fenomenal porque hay que tener espíritu crítico. Pero, ahora mismo, da igual, la ley son lentejas hasta que no la cambien y no la cambien por garbanzos. Pero, ¿no? Claro, entonces, está muy bien que eso, después cuando esté tomando en la cerracita una caña, pues esté diciendo que cómo iba a meter, ¿no? Que era el otro día, los criterios de matemáticas, ¿quiénes son de matemáticas? María, y había alguien más de matemáticas, ¿no? Los criterios de matemáticas en bachillerato, por favor, leedlo. Porque han metido el tema de la inclusión y la igualdad de género a capón. No, no sé si lo habéis leído, pero es que, tenéis que ver la cara del profe de matemáticas de ciencias de bachillerato leyendo el criterio. Ahora vamos a hacerlo, ¿vale? No, no es justo, pero, bueno, mirad, hay una metáfora muy bonita y que además está dibujada aquí por el gran maestro César Poyatos. no sabía que tenía esta recortada de tu infografía. Bueno, tiene una infografía sobre evaluación que lo podrías poner también en el Genialing, ¿vale? Que es muy bonita y está dibujada por él. Esta metáfora yo creo que es muy potente y es que la evaluación realmente es como una bicicleta que tiene dos ruedas, ¿vale? Tenemos una rueda que es la que nos preocupa muchísimo y que comentaba y que ha traído encima de la mesa José Luis que es la función social, que es la calificadora, que nos sirve para ver si alguien aproba una posición, si pasa de nivel, si, ¿no? Y eso es imprescindible porque al final es el método o el mecanismo que tenemos para poder ser los más objetivos posibles, ¿no? En ese tipo en ese tipo de de decisiones pero esa no la sabemos súper bien para certificar, ¿no? Pero hay otra rueda que es la de la función pedagógica que es la que hemos, he trabajado esta mañana que es la que evaluación que nos sirve para aprender, para saber dónde estamos, para saber también qué es lo que me falta o qué es lo que he conseguido ya, para saber en qué soy bueno, ¿no? Que entonces esa parte para aprender a aprender que lo hemos hablado aquí también, para autorregularnos, qué importante eso también y qué poco lo trabajamos, ¿no? Yo en mi casa tenía, tengo dos hijos, tenía modelo A y modelo B. El modelo A venía llorando después de los exámenes porque me ha salido fatal, mamá. Llegaba la nota, 9.75 y seguía llorando porque decía, ya, pero es que, es que eso me lo sabía, era una tontería y podía haber tenido el 10, ¿no? Y un drama constante. Después tenía el modelo B. ¿Qué tal? Lo he petado. Me ha salido... Nota, 3.5. No pasa nada, mamá. A la siguiente lo peto. Claro, el segundo es súper positivo y ha sido mucho más feliz en la vida, pero los dos tenían un problema de autorregularse. Y me ha costado mucho y no sé si lo he conseguido y ya se me ha ido la vez porque ya ha pasado, ¿no? Pero os prometo que he estado intentando que se autorregularan. Que sepáis que la primera vez que he suspendido el modelo A me lo llevé de compra para celebrar el primer suspenso. Digo, hija, las primeras experiencias hay que celebrarlas. Y me decían, mamá, qué rara es. Pero vino y se compró un montón de cosas. Claro, los compradores, los compradores. Bueno, y bueno, pregunta, ya me he puesto este muñeco ahí, ¿no? ¿Y qué se nos viene encima con la Lola? Bueno, con la evaluación tenemos buenas noticias porque la verdad es que le han dado una vuelta y por ejemplo el tema este del cero va a tener más problemas porque hay muchas, se da mucha importancia a las evaluaciones, que las evaluaciones finales sean colegiadas y a establecer protocolos de evaluación que tienen que estar descrito. Va a ser un poco más de papeleo pero sí que los centros van a tener que estructurar de manera muy clara cómo se van a hacer esas reuniones, ¿vale? Y bueno, se le da más importancia a la evaluación conjunta que a la evaluación individual, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que para alguna de estas cosas que estamos hablando nos va a ayudar, ¿no? yo no me voy a meter que lo podríamos hacer con la ley muy muy a fondo porque me quiero centrar en la evaluación, ¿no? Pero mirad, la ley intenta dar respuesta a tres preguntas, ¿no? Que son, ¿qué tipo de persona queremos desarrollar? ¿Qué tipo de persona queremos que se integre dentro de la sociedad y que salga de nuestro sistema educativo? Para ese tipo de persona cuáles son las competencias y aprendizajes que tenemos que trabajar y qué tipo de escuelas necesitamos para conseguir esa persona, ¿vale? Como veis, cuando uno empieza a leerlo dice, bueno, pues se lo compro, ¿no? Vamos, de momento vamos bien. Vale, para responder a todo eso, pues la arquitectura se está en asustado mucho. Entonces, claro, arriba del todo para ver qué tipo de persona queremos desarrollar, pues hay unos principios y fines de la educación y se han definido unas competencias clave que se parecen mucho a las competencias, se han redefinido un poco y tal, pero se parecen mucho a las competencias que ya conocíamos y se ha definido un perfil competencial de salida, es decir, el perfil de salida del alumno para cada una de las etapas y ese perfil de salida de verdad que si os lo leéis pues mola mogollón, lo que pasa es que también quiero que penséis que la ley siempre articula lo que considera la excelencia, la excelencia, lógicamente cuando tú lo lees, claro, la primera lectura que hice yo con mi clauso me decían, Charo, esto es imposible, digo, bueno, hay que aspirar a lo, siempre tenemos que aspirar a lo máximo, después ya veremos lo que hacemos con los miembros que nos tocan, con el contexto, con los recursos, con la ratio, pero está bien tener un horizonte que sea ambicioso, tenemos que ser ambiciosos, claro, para trabajar ese perfil competencial de salida final, pues al final se ha definido el perfil competencial de la luna en cada una de las etapas y está muy bien porque lo gradúa, os dice, pues el de salida de primaria va a salir de esta manera y en secundaria tú tienes que conseguir esto, vas al otro y dices, en secundaria ya tiene esto, pues en bachillerato, claro, de 10, todo el rato, y tenemos que tener esa mirada porque si empezamos a mirarlo como diciendo, uff, yo esto no voy a conseguir, pues entonces ya no empezamos a andar, ¿vale? Ese perfil competencial del alumno, ¿vale? Pues al final ¿cómo lo vamos a trabajar? En clase, ¿no? Con nuestras materias, pero ahora las materias efectivamente, pues al final se van a articular o se van a aterrizar esas competencias en competencias específicas, ¿vale? Entonces cada asignatura tiene 5, 6, 9, 10 competencias específicas de la asignatura, que además está muy bien porque en esta ley nos han hecho un trabajo que en la anterior no estaba, que no se han relacionado las competencias específicas con las competencias claves, eso no estaba antes, antes nos teníamos que currar con qué competencia, ¿os acordáis? Que yo mi primer error, me acuerdo, fue que yo decía, yo trabajo todo, ¿no? Y cuando me di cuenta que después tenía que evaluar todo, digo, bueno, no trabajo tanto, competencias específicas y para trabajar esas competencias específicas pues tenemos los criterios de evaluación, lo que es prescriptivo, es decir, lo que nos va a exigir la ley es que trabajemos todos los criterios de evaluación, ¿vale? ese digamos es un poco la gran que ya venía de la anterior ley pero que ahora como que nos vamos todavía ya dándonos cuentas más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos está obligando a programar al revés, ¿vale? En este sentido, para los que queremos trabajar con metodologías activas y hacer otras cosas y tal, la ley nos ayuda porque nos da mucho margen a hacer lo que queramos, me vais entendiendo, ¿no? Porque no estamos ataos a unos contenidos, no estamos ataos a un libro, aunque después vais a tener un libro y unos contenidos y las unidades como siempre porque además a las editoriales no les ha dado tiempo a cambiar nada. Entonces, bueno, pero que sepáis que lo que es prescriptivo son los criterios de evaluación que están asociados a las competencias específicas. Claro, el otro día me decía mi compi de filosofía, entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo puedo trabajar todos los criterios y no dar ninguno de los contenidos? Digo, inténtalo. A ver, si lo consigues después escribo un libro y te hincha la ponencia, ¿no? A ver, me explico, era una pregunta ahí chunga desde el amor pero como tenemos confianza digo, a ver Raúl, pues a ver lo que... ¿Por qué? Porque lógicamente para esos criterios de evaluación pues al final está asociado a una serie de saberes básicos que son los contenidos de toda la vida de Dios pero también competencias, ¿vale? Lo que antes decíamos saber hacer, saber ser, ¿no? Esa trilogía. Para trabajar todo esto nos plantean las famosas situaciones de aprendizaje pero para definir lo que son las situaciones de aprendizaje en nuestra maravillosa ley hay un anexo de un folio por una cara. ¿La habéis leído, no? Tú dices, no, te vas a leer que dices, como mola, voy a ver dónde explican la situación de aprendizaje. Te vas a leer y dices, ¿ya se ha acabado? ¿Hola? ¿No? Ahora, ¿qué ocurre? Que también es tan amplio lo que ponen y tan genérico que cabe todo. Claro, me decían mis compis, ¿y dónde metemos la clase magistral? Respuesta que me sale de fondo el alma donde te quepa. Pero me seguís, ¿no? Lo digo un poco de broma porque al final tenemos que ajustarla a todas las etapas a lo que tenemos. Es verdad que en bachillerato, claro, encima en bachillerato tenemos nuestro querido examen final que ese nos lo han tocado. Y entonces, tenemos que hacer un malabarismo entre cumplir la ley y cumplir los objetivos del este. Entonces, bueno, ¿ventaja que tenemos? Pues que de momento este año solamente se aplica en primero. ¿Vale? Este año solamente la ley se aplica en primero. Entonces, esperemos que durante este año pues puede pasar muchas cosas, puede derogarse, bueno, no voy a dar ideas. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a agobiarnos o preocuparnos o responsabilizarnos de la parte que nos toca. Entonces, ahora mismo solamente están en los cursos impares. ¿Os acordáis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar, entonces yo a mis compis les dije, vamos a, segundo, ¿cómo podemos seguir este año? Vamos a dejarlo estar y vamos ya pensando porque en el fondo simplemente esto muchas veces es seguir pensando y a ver por dónde van los tiros, ¿no? Vale. Y al final nos dan unas orientaciones sobre la evaluación. Esto es muy rápido para que lo tengamos en la cabeza. El currículum oficial, el gobierno nacional ya ha sacado el currículum, el genérico. Después, cada comunidad autónoma tiene que hacer las concreciones. La mayoría de las comunidades autónomas todavía no han sacado las concreciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos que esperar, pero sí podemos ir haciendo muchas cosas porque en las concreciones realmente lo que pueden aparecer es alguna competencia más, algún contenido más, no van a quitar nada, como mucho añade, ¿vale? Entonces, porque lo otro es lo mínimo, ¿vale? Entonces ya sí que podemos empezar a trabajar. Después, en el centro educativo, sí que tenemos que aterrizarlo en el proyecto de centro, ¿vale? y después cada departamento va a hacer su propuesta curricular. Lo digo un poco para que tengamos en la cabeza, esto lo sabéis seguro todos, pero un poco qué es lo que, cuál es el trabajo, ¿no? Y al final, efectivamente, bueno, perdonadme, he dicho el centro educativo y ya me he saltado, ¿no?, al último nivel que sería cuáles son nuestras programaciones que son las que empezamos a ver ayer. Claro, nosotros ya estas programaciones didácticas, esta programación de aulas ya las podemos empezar a pensar, sobre todo, transformar la que tenemos a la de ahora, ¿vale? Porque la transformación, bueno, no es tan complicada, porque ya sabemos hacer un montón de cosas, somos expertos en nuestra materia, ¿no? Lo que voy es que tampoco creo que nos tenemos que obsesionar con las dificultades y simplemente esto es como la cocina de aprovechamiento que dicen en el Masterchef, ¿no? Lo que tenemos vamos a volver a ver cómo lo recolocamos y nos ponemos en proceso de mejora continua de acercarnos a lo, ¿no?, por pasito a pasito, ya está, ya está, porque lo vamos a hacer bien, porque somos buenos, ¿no?, en nuestra materia, no es verdad y somos buenos profes, entonces lo vamos a hacer bien, pero fijaos que ahora mismo estamos intentando hacer cosas en paralelo, pero la mayoría estamos atascados aquí, ¿vale?, entonces, ojo, tampoco nos vamos a agobiar, si las comunidades no las han sacado, pues yo me puedo retrasar mi programa de acción de cada noche, ¿vale?, yo os digo esto así, ¿ves cómo son? Son mensajes subliminares subversivos, pero que parecen de broma, pero no lo son, ¿vale?, ¿cómo lo hacemos? Pues de momento, tomándonoslo con calma, que era lo que os quería decir, ¿no?, entonces yo voy a proponer ahora hacer un pequeño ejercicio que creo que es bastante clarificador, ¿vale?, si no lo habéis hecho nunca y si lo habéis hecho, pues no sirve de repaso, ¿vale?, mirad, la diapositiva anterior, a mí me gusta mucho esta, que es de un profe, que es lo mismo de antes, pero puesto así escalonado, tenéis que recordar que yo soy súper cuadriculada, ¿eh?, porque de formación soy como, entonces siempre busco lo que a mí me sirve, entonces esta diapo, que es de Raúl, es Cibes, o sea, Raúl Solves, a mí me parece buenísima, ¿vale?, porque, y es la que me he quedado yo un poco para, fue la que me ayudó a entender un poco todo el proceso y también a contarlo, ¿no?, entonces, claro, que es lo mismo de antes, ¿vale?, pero como la puso ya no voy a abundar en ella, ¿no?, pero nosotros nos vamos a centrar en esta parte de aquí que son los criterios de evaluación, ¿vale?, pero ya sabiendo que los criterios de evaluación están relacionados con cada competencia específica de vuestra materia y que a su vez está relacionado con las competencias clave que definen el perfil de salida, ¿vale?, ¿sí?, vamos viendo un poco el escalón, por eso me gusta, ¿no?, entonces, vamos a hacer una tarea que es diseccionar un criterio de evaluación porque creo que también ayuda muchísimo a la hora de programar, ver cómo están construidos todos los criterios de evaluación desde infantil hasta FP, ¿vale?, es decir, esto se construye así en toda nuestra ley. Para ello, quiero que veáis que en todos los criterios de evaluación tenemos tres partes siempre, ¿vale?, la primera es un proceso mental, ¿sabéis que?, bueno, yo creo que ¿todo suena la taxonomía de Bloom? ¿sí?, vamos a hacer una cosa, ¿me volvéis a levantar la mano?, una provecilla, ¿me levantáis la mano?, todos, 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 el que le suene la taxonomía, conozca la taxonomía de Bloom así, el que no así, ¿lo explicó?, ¿qué?, ah, pues entonces todo el mundo así, ¿no?, ah, como mola, como mola, vale, 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 una pregunta, ¿por qué hago lo de las manos levantadas?, ¿qué estoy haciendo?, evaluar cómo estáis, y saber si tengo que explicarlo o no, esto, por ejemplo, lo de la taxonomía de Bloom en mi claustro, yo la daba por esto, hice esta tontería, porque claro, y vuelvo a conectar, creo que fue a Zari Key, que ponéis la cara de que lo entendéis todo, ¿no?, porque, y entonces, de repente, con la mano, consigo que todo el mundo se posicione, por ejemplo, los de diversificación, IFP básica, me decían, que en vez de la mano levantada, no les funcionaba, y lo que hacían era la mano en el pecho, para que los amigos no lo vieran, lo viera solo el profesor, me flipó, ¿no?, porque, claro, con mis compis de FP me decían, hemos probado eso, es un desastre, dice, pero la versión es hacerlo, por eso digo muchas veces las estrategias, hay que contextualizarlas y llevarla a tu terreno, ¿no?, porque, cuando levantas la mano, haces que todos los niños levanten la mano, a ver si se han enterado, no se han enterado, quién sabe, no, pues consigues de un plumazo, ver cómo está la clase, y si al final tienes a todo el mundo, ahora porque lo, no, todo el mundo así, pero si de repente descubres que tienes a cinco o seis, que te dicen que no, o así, dices, bueno, pues cinco minutos para explicarlo, ¿no?, o haces algún otro tipo de estrategia para, un chicheo y os lo contáis en parejas, o, ¿vale?, entonces, ese método de evaluación no se tarda en nada, y se hace muy rápido, porque la primera vez lo explicas, pero a la segunda ya la gente enseguida te hace, te lo hace, ¿no?, entonces es muy sencillito, vale, de todas maneras lo tengo ahora para que lo tengáis ahí de chuleta, no preocuparos, pero sí que es verdad que dentro de la taxonomía de Bloom, nos van diciendo que lo más importante para mí es que, ¿ayer pusisteis la pirámide? Vale, pues que sepáis que eso está, esa no está de moda, es la redonda, ¿vale?, ¿por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque realmente ahora, con todo lo que hemos avanzado, todo lo que sabemos ya de cómo aprendemos, y todo lo que haces en neurociencia en cuanto a cómo funciona nuestro cerebro, se está llegando a la conclusión de que para poder activar el aprendizaje profundo de cualquier cosa, lo importante es activar todos los procesos, los procesos de aprendizaje, ¿vale?, no es más importante recordar que crear, ni crear que aprender, es decir, tenemos que pasar por todo, de hecho, hay una, hay gente que está explorando la posibilidad, ¿cómo se llama ese de artesino? Cuartieres. Cuartieres, por ejemplo, y está en la universidad de Finlandia, Suecia, por ahí, aquí, este, nos estuvo contando, que en las escuelas de allí, tienen un proyecto en el que están empezando a trabajar para aprender temas de electricidad con los niños, creando, empiezan a crear, y a partir de ahí, es cuando, y le explican al final, ¿vale?, pero realmente lo interesante es que, que al final, y además yo creo que los, todos estamos de acuerdo, yo, yo para poder, que los chavales me hicieran un análisis de un circuito eléctrico, que desde luego se tengan que usar de la fórmula, y se tienen que usar de los teoremas, porque si no, no pueden hacer análisis, ¿no? Hay una parte de recordar, aprender de lo de memorizar, que es básica, porque si no, después no tienen la soltura para poder hacer los de niveles políticos superiores, ¿no? Pero ahora también que está el caso de esa tendencia, por eso digo que se lleva a la redonda, porque intenta plantar en el gráfico, de que no hay una graduación ni hay prioridades, sino que da igual por donde empiece, incluso la mezcla, ¿no? Pero sí que es importante movilizar todos los niveles políticos, para que el aprendizaje realmente sea profundo, ¿vale? Entonces esto es interesante, porque nos ayuda a que, todos los criterios de evaluación, empiezan por un proceso mental, que realmente lo podemos categorizar, dentro de uno de los niveles de la taxonomía de Bloom, ¿vale? Entonces, todos los criterios empiezan con un verbo, y ese verbo, habéis visto en las tablas, que se puede meter dentro de alguna categoría, con lo cual, cuando tú quieras leer el criterio, ya sabes a qué nivel de la taxonomía, que viene de la taxonomía, te está moviendo, te da pista, para saber qué tipo de situaciones de aprendizaje tienes que crear, para poder cumplir el criterio, ¿seguís? ¿Sí? Me parece una pista muy buena, ¿vale? Porque además la taxonomía de Bloom, como lleva tantos años, tenéis miles de tablas, que relacionan la taxonomía de Bloom, con verbos y con actividades, actividades, barra tareas, situación de aprendizaje, como le queráis llamar, porque ya depende, como lo montéis, que en una categoría tiene otra, ¿vale? Y eso ya, hay muchísimo material, incluso seguramente muchos lo utilizan ya. ¿Vale? Después, habla de qué saberes básicos, pero ojo, conocimiento, destrezas y actitudes, que constituyen los contenidos propios del área, y cuyo aprendizaje necesaria, para adquirir las competencias de aprendizaje. Fijaos que aquí, por eso han empleado una terminología nueva, yo odio que nos cambien la nomenclatura, pero entiendo, que como quería que fuese algo más de conocimiento, por eso lo han ampliado. ¿Vale? Porque son conocimientos, destrezas y actitudes. ¿Sí? ¿Veis que amplía un poco el concepto? Y siempre hace referencia a un contexto. Los contextos que hace referencia a la ley, son cuatro. Solamente cuatro. Son el contexto personal, el familiar, el social y el profesional. ¿Vale? Y cada criterio, algunas veces vamos a tener que plantear una situación de aprendizaje en la que se trabaje de manera individual, otras que se trabaje de manera social, otras que se trabaje con proyección a lo profesional. ¿Sí? ¿Vais viendo? Entonces, todos los criterios tienen que cumplir esto. Hay veces que lo vais a ver más fácil, y otras veces es menos fácil. ¿Vale? El verbo se ve rápido, porque son los que serían quizás por un verbo. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos en este momento? Pues mirad, dentro de la página del Ministerio, tenéis el currículum básico, lo que hemos visto en la diapositiva arriba, lo que ya está publicado. Lo que me gustaría es que os fuerais a esa página. Bueno, lo digo ahí porque cada uno que coja la suya, ¿vale? Es decir, que la que más coraje le dé, de la asignatura que más coraje le dé, pues ahí, ¿vale? Entonces, mirad, os vais a ir con vuestra pareja de baile del Este, y vais a elegir un criterio de evaluación, de alguna de las asignaturas que tenéis en común, o de otra cualquiera. ¿Vale? ¿Se entiende? Cogéis un criterio por pareja. Venga, vamos a hacer eso, y después os digo lo siguiente. Vale, mirad, me he metido en educación secundaria obligatoria, ¿vale? De primer a tercer curso, y me he bajado hasta que me he llegado a una de las competencias específicas. Aquí está el descriptor de la competencia específica, y en la otra tenéis los criterios de evaluación. Entonces, realmente, vamos a hacer el primero si queréis, para que veáis un poquito, vais viendo, ¿no? La articulación. Entonces, de la competencia específica, aquí está el descriptor, de la primera, y en este caso hay tres criterios de evaluación. Hay algunos que vais a encontrar, ocho, nueve, los que sean, dos, ¿vale? Y entonces, lo que quiero que hagáis, fijaos, en este caso pone, identificar, comprender y explicar. ¿Vale? Tenéis que ver un poco con qué niveles de la taxonomía de Bloom se corresponde. Hay veces que no solamente, como en este caso, se corresponde con un único nivel. ¿Vale? Después, habla de fenómenos físico-químicos cotidianos, más relevantes a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. ¿Eh? ¡Ojo! Entonces, ahí ya lo está relacionando con los saberes básicos, pero lo está relacionando con los saberes básicos, los contenidos y también con actitudes y destrezas. ¿Lo veis? ¿Sí? Y habría que pensar en qué contexto se está moviendo, en alguno de los cuatro que os he dicho antes. ¿Se entiende ese ejercicio que quiero que hagáis? ¿Sí? Ah, ahora voy a hacer el camino. Ah, lo repito. Vale, vale, vale. Lo repito, repito el ejercicio, la tarea de disección. ¿Vale? Habíamos dicho que los criterios de evaluación tienen tres partes. ¿Vale? Una primera parte que es el nivel del nivel cognitivo en el que nos estamos moviendo y que tiene mucho que ver con la taxonomía de Bloom. Entonces, nos puede ayudar mucho en categorizarlo en la taxonomía de Bloom porque nos va a dar mucha idea de qué situaciones de aprendizaje podemos crear. ¿Vale? Eso nos lo van a dar los tres verbos. Mirar, identificar, comprender y explicar, resolver, reconocer y describir. Entonces, si os vais por toda la ley, me da igual, de infantil hasta FP, vais a encontrar los criterios de evaluación de esta manera. Lo segundo, si yo sigo leyendo, me van a hablar de los saberes básicos que tengo que poner en marcha y trabajar en mi clase para que se pueda cumplir ese criterio. Entonces, ahí lo vamos a poder relacionar tanto con los contenidos como con los saberes, o sea, con las destrezas y con el contexto que era lo siguiente. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, es muy importante identificar qué contenidos son los que yo tengo que trabajar y cómo lo tengo que trabajar porque os va a dar pistas de la metodología. ¿Sí? El cómo, os va a dar pistas del cómo. Y lo tercero, entonces, primero, repito, primero, verbo, nivel cognitivo. Segundo, saberes básicos de las tres maneras, no solamente contenidos sino también destrezas y procedimientos. Y lo tercero que está muchas veces implícito y que hay que buscarlo es el contexto en el que lo tengo que aplicar que puede ser individual, familiar, social y profesional. Son esos cuatro contextos. ¿Vale? Eso también nos va a ayudar a saber si para cumplir el criterio lo tenemos que hacer de manera individual, lo tenemos que hacer en grupo, lo tenemos que hacer con una proyección más amplia o lo tenemos que hacer de cara a la familia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, lo que quiero es que identifiquéis las tres partes del criterio. ¿Hasta aquí bien? Vale. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues con el BID.li. Mirad, ahí está. educación infantil, primaria, me voy a ir a primaria. Ahí tenéis. Me voy al desarrollo de las áreas y dentro del desarrollo de las áreas tiene que aparecer por algún lado las competencias. Ahí está. ¿Vale? En cada una está puesta de una manera pero llegáis. vuelvo a incidir lo prescriptivo son estos criterios. ¿Vale? Entonces, después ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que nos vamos a encontrar que vamos a tener la misma estructura de siempre de tema uno, tema dos, ¿no? y es como ¿qué pasa? Cortocircuito. Bueno, pues que sepáis que al final lo suyo sería, bueno, yo tengo el criterio que es lo que tengo que cumplir, ya me va dando ideas de situaciones de aprendizaje, yo creo que todos habéis empezado ya a dar el salto a qué podría trabajar yo, cómo trabajarlo, os va a dar ideas de si tiene que ser individual, en pareja, con más gente, ¿no? ¿Veis que de repente te explota la cabeza? Entonces, yo ahora os voy a enseñar cómo lo he hecho yo con mi claustro, cómo hemos hecho la programación. Nosotros tenemos una plantilla de programación, todo el centro la misma, ¿vale? Que, bueno, está así, puede ser de otra manera, es decir, vuelvo a insistir que aquí no hay, igual que con la taxonomía de Bloom y los verbos, no hay nada que tenga que ser así porque así, o sea, yo solamente os estoy dando pistas, sugerencias para que os inspire y cada uno se lo tiene que hacer suyo y hacerlo como más fácil le resulte, ¿vale? Yo os cuento lo que a mí me ha funcionado pero no es palabra divina, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos partido de la programación del año anterior, o sea, de las programaciones que teníamos anteriores, ¿vale? Entonces, aquí esto ya lo teníamos, lo hemos dejado y aquí sí que hemos puesto la normativa en la que nos basamos. ¿Veis que está la normativa estatal y la normativa autonómica la hemos puesto en roja porque no hay todavía, ¿vale? E incluso se me dio el caso de que tenía compañeros que no saben si van a seguir trabajando en septiembre porque además nosotros el bachillerato es privado, como no salga su asignatura se va a la calle. Era un ambiente muy bonito, ¿veis por qué estaba todo el mundo los prisioneros, ¿no? O sea, el ambiente que tenía fue alucinante. Bueno, la presentación de las asignaturas, copy-paste de la ley, ¿vale? Y aquí ya tenemos algo que habéis estado haciendo vosotros que fue, fuimos poniendo que competencia específica, repasamos los descriptores, los criterios de evaluación y los criterios clave ya están en la ley. Esto fue hacer una transcripción de lo que ya está pero que me parece interesante porque lo vuelves a leer, ¿no? Y lo vuelves a organizar como para tenerlo ahí a mano, ¿vale? Entonces, esto, fijaos que hasta aquí no hemos hecho nada, lo único que hemos hecho ha sido copiarlo, ¿vale? De todas maneras, si os interesa, yo os paso, quito las cosas así chunga de tal y os paso una en blanco, ¿vale? Y bueno, después, ¿qué hicimos? Una vez que hicimos esta parte, hemos hecho algo que habéis empezado a hacer porque también lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Pero ya un poquito porque estuvimos a diez horas, fueron. Además que me dijo mi amiga, ¿lo hacemos en dos días, cinco horas? Digo, no, cinco días, dos horas. Digo, porque es que si no la gente me va a matar. Entonces, como es, las medicinas a poquitos es mejor, ¿no? Entonces, mirad, pusimos competencia específica, criterios de evaluación, aquí decidimos volver a poner el criterio otra vez, pero simplemente por tenerlo presente, teníamos compañeros que preferían poner uno, 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 dos, pero la jefa dijo que no, que otra vez el criterio. Y empezamos a rellenar, ojo, los saberes básicos. Como lo tenéis al final de la ley, lo que fuimos poniendo fue copy-paste, ¿dónde los coloco? ¿Vale? ¿Sí? Y después empezamos a rellenar las situaciones de aprendizaje. Cogiendo, echando mano, primero, por eso esto está en borrador todavía, lo que hicieron fue las cosas que ya hacemos, ¿dónde las coloco? Y se dieron cuenta que muchas de las cosas que ya hacemos con pequeños cambios cumplen el criterio. Pero hay que hacer cambios porque, claro, los criterios son la repera. inglés, por ejemplo, este, he cogido el inglés, ¿no? Mira, lo que os decía, han puesto bloqueado, bloqueado, ellas han puesto, ellas sus contenidos son transversales todo el rato, los de lengua son un poquito diferentes, son transversales. Pero han puesto ejercicios previos a la lectura que ayudan a identificar, lectura de texto, análisis, estudiar las diferentes estructuras geometricales, no sé qué, y ellas después decían, y para cumplir esto tenemos que elegir estos temas, tenemos que hacer estos debates sobre estos temas. O sea, lo que van haciendo es como ir aproximándose pero con las cosas que ya estaban haciendo. ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? Bueno, pues vamos a coger otra, ¿no? Voy a coger los de filosofía. Es lo mismo, tacatacatacatacatacatá, lo mismo, lo mismo, y por ejemplo, aquí ellos hicieron esta, pues pusieron saberes básicos, la deliberación moral, las condiciones del juicio, el reto de una ética, grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo, no sé qué, no sé cuánto, situación de aprendizaje, que ya lo hacían, juego de rol, el velo de la ignorancia. Y lo han puesto un poquito, pero lo tenían ya en la programación anterior. ¿Sí? ¿Lo vais viendo? Sí que modificaron alguna cosa porque, para ajustarlo al criterio, porque se dieron cuenta de que había algunas cosillas que podían mejorar. Porque en algunos criterios te pone con otros, pues entonces la actividad tiene que ser grupal. En otras te pone que tiene que ser interiorizado, pues tiene que ser individual, ¿no? Entonces, ya está. Sí. Siguiente pregunta que me hicieron. Siguiente pregunta que me hicieron. Todo el departamento, claro, las programaciones es que no se tocan. Se entregan, la firman y ya está. Pues no es así. Las programaciones hay que revisarlas, lo hacemos todos y a lo mejor pasan cosas como una pandemia, un volcán, no sé, yo qué sé. Llamadme loca. A ver, y también lo que nos ha salido muchas veces aquí en esta clase, pues tú haces una programación para primero A y llegas a primero B y tienes que hacer un ajuste y en primero A van como motos y los de primero B pues son más entretenidos, ¿no? ¿Me explico, no? Y entonces tienes que hacer ajustes y cuando llega al final y haces la valoración, yo no sé vosotros, pero yo en los 23 años nunca he puesto que he dado el 100% de la programación. A ver, ahora que cuando nos ponemos a hacer la programación vuelvo, estamos con la excelencia, el 100, el top de gama, pero después en el día a día pues nos vamos ajustando. es más, yo me había preparado una movida para vosotros en estos dos días que he estado aquí viendo un poco el percal pues he rehecho toda la... ¿no? y a medida que estamos haciendo la clase pues tenía pensado hacer otra actividad y lo he ido cambiando. ¿Por qué? Porque si estáis ahí súper enganchados con lo del criterio y os está resultando útil, pues bueno, ¿para qué voy a cortar? Porque a lo mejor esto es más importante que lo siguiente. ¿Me explico? Y a lo mejor en mi programación que yo entregué pues hay otra cosa. Bueno, pues ahora digo mira, ha pasado esto y eso lo hacemos todos. Si somos los maestros de la improvisación, tú llegas por la mañana preparado algo y de repente tienes que esta vomita. ¿No? Vamos, me... ¿No? Y entonces ya... ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos pasan a lo largo del día? Vamos, 20.000 porque somos personas y tenemos la suerte de trabajar con personas que somos impredecibles, ¿no? Entonces, con las programaciones yo creo que está muy bien y hay que estar continuamente en revisión. Mira, yo creo que realmente los cambios se hacen efectivos cuando los profesores se apropian de su programación. Si tú la programación la haces tú, te la curras, lo piensas, la pones en marcha, la revisas, es cuando de repente sale. ¿Por qué? Porque yo he hecho cosas muy locas de... Hemos hecho aprendizaje de servicio en bachillerato, ha venido el inspector y ha flipado. Nosotros tuvimos una situación muy buena que fue llegó el inspector, uno nuevo, ¿hay alguien inspector aquí en la sala? No, hemos tenido de todo. Pero este señor era de estos señores que parece que ha desayunado mal, muy serio, muy recto, ¿no? y tal. Y llegó y teníamos a todos los de Bachi en el pasillo haciendo... Para trabajar por proyectos trabajamos con los 180 en el pasillo, que son unos pasillos, tenemos suerte de tener unos pasillos grandes y todo el pasillo, ¿vale? Y todos los profes asistiendo. Entonces, es la locura reíros de lo del cooperativo que decía el otro día. Esto es que no lo podéis ni imaginar. El nivel de ruido y también el nivel de flow. Esto que hablan del flow es que lo vives, ¿no? Y están todos los... Y es una experiencia súper guay, ¿no? De todo el mundo trabajando en lo mismo, todo el mundo enganchado, todos los compis y tal. Y llegó ese momento y la directora me dice, Charo, explícaselo tú. Porque la pobre era como, ¿cómo explico yo que tenemos a todo el mundo? Y lo que pasa es que, bueno, como ya me habéis pillado, ¿no? El rollo, yo estaba tan contenta ese día que al final hasta sonrió y todo. Y nos dio la enhorabuena, ¿no? Nos dijo que era muy... Pero de entrada fue... Nos van a suspender. No, hablando de evaluación, nos van a suspender a mi me echan. ¿Pero por qué? Porque respaldado con todo eso que estamos haciendo en el pasillo estaba esto. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos trabajando esto, 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 en esta asignatura, lo vamos a evaluar de esta manera. O sea, hay un trabajo previo que respalda y que además lo puedes justificar perfectamente con la ley. Ya está. Y una buena noticia que tenemos con la ley nueva y lo estáis viendo en los criterios. ¿Cómo son los criterios? ¿Concreto? ¿O...? ¿Los veis? Son muchas veces casi demasiado abstractos, pero nos da margen a hacer un montón de cosas. Todo lo que habéis aprendido en este curso multiplica por 20. ¿Lo vais viendo? Entonces, ostras, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Vamos, a mí me parece, me estoy hasta alegrando de... que no, no me voy a pasar. Esto me lo pedís, ¿vale? Vale. Nos vamos a ir al norte, ¿vale? Os cambiáis de pareja, nos vamos al norte. Creo que todo el mundo conocéis los mapas mentales y bueno, como estáis en grupo de cuatro, pues si no vais a poder, pero sí que lo voy a repasar muy brevemente, ¿vale? Un mapa mental que puede ser una evidencia estupenda de aprendizaje, creo que voy a poner esta. El mapa mental es una representación gráfica de todo lo que tengo yo en mi cabeza sobre un contenido, sobre algún saber. Vamos a emplear la metodología de la ley, es algo, un saber, ¿no? Es un... se diferencia de los conceptuales en que el mapa mental es algo tuyo. Tu mapa mental no tiene por qué coincidir con el del otro. Mientras que los mapas conceptuales sabéis que son como este, es el mapa conceptual de la Tercera Guerra Mundial. Cosas que tienen siempre parten de una idea central, la idea central la ponemos en el centro y bueno, el gran creador del mapa mental ¿sabéis quién fue? Tony Bufan, que si lo buscáis está en todas las fotos así. Bueno, la ventaja del mapa mental es que intenta aprovechar algunos de los avances de la neurociencia que os hemos comentado y que os hablará mucha gente, ¿no? De cómo aprendemos. Realmente lo que dice es que nuestro pensamiento es irradiante, es decir, que no tenemos cubículos en la cabeza de tema uno, tema dos, sino que nuestras ideas, nuestra red neuronal es... se va relacionando de esta manera en forma de red. por eso cuando estaba en la playa pensando que bien estoy yo comparado con esta, de repente dices pues es que me gusta ese azul que se parece mucho al traje que llevaba no sé quién la otra noche y por cierto que buenas estaban las anchoas, claro, para comer que tengo yo, ¿no? Y de repente dices ¿por qué estoy yo pensando? ¿no? ¿no os pasa esto? ¿qué dices tú? Lo malo es cuando os pasa en clase. A mí algunas veces en clase me pasaba que me quedaba enganchada de algo porque tengo un poco de despiste y de repente veía que estaba todo el mundo mirándome y yo estaba pensando otra cosa y tenía que volver a reenganchar. ¿Pues por qué? Por ese pensamiento irradiante. Entonces, vamos a poner vamos a poner aquí evaluación en el centro y vamos a hacer un mapa mental de todo lo que sabéis sobre evaluación. ¿Vale? Pero vamos a seguir las siguientes reglas. Vamos a poner qué conceptos, qué cosas, grandes ideas son las que tendríamos que o sabemos, manejamos sobre evaluación y cada una de esas grandes ideas la vamos a clasificar en una de estas ramas. Cada rama tiene un color. ¡Ojo! ¿Vale? Por ejemplo, si vais, es que no quiero dar ningún ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el de la tortilla de antes. Si decíamos ¿cómo hace una tortilla? Idea central. Y pondríamos un tema que serían utensilios. Puesto en rojo. ¿Vale? Receta o procedimientos. Todo en verde. Esto a las niñas le cuesta mucho las de mi clase porque le encantaba mezclar colorines, pero no. ¿Se trata por qué? Porque de una atacada somos capaces de identificar que todo esto es un conjunto. ¿Vale? Y a cada uno de esos conceptos le vamos a asociar una imagen que aunque nos duela dibujar no pasa nada porque es para acordarnos porque somos muchísimo más rápidos procesando imágenes. Eso lo sabemos todos, ¿no? Por eso cuando vas por una carretera y te vas a despeñar no pone un cartel que dice no sigas por aquí porque hay un precipicio de 15 metros que te va... ¿No? Sino que pone un señor cayéndose, ¿no? Porque somos mucho más rápidos. Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea, ¿vale? Tenemos muy poquito tiempo porque os voy a dar 10 minutos solo. Es súper fácil porque sois expertos y expertas en evaluación. La dificultad la vais a tener en lo siguiente. El mapa mental es algo muy personal. Por eso ningún mapa mental está mal porque realmente es tu representación mental de todo lo que examen. ¿Me vais a permitir la comparación? Es como si tuviera desdiarrea mental. Todo lo que yo sé lo plasmo en el papel. ¿Vale? Pero como es individual el grupo os vais a tener que poner de acuerdo. Entonces, es un poquito difícil por eso. Pero, a ver, objetivo. No se trata de que tengáis uno perfecto sino que tengáis una evidencia porque lo siguiente que vamos a hacer es evaluar. Entonces, necesito una evidencia para que podamos evaluar en la práctica. Entonces, da igual. Son 10 minutos para poder tener algo y además así refrescamos todo lo que sabemos sobre evaluación. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues ya que hemos hecho un trabajo, pues ya ahora os pregunto. Si yo quisiera evaluar este trabajo, vosotros estáis en rol alumno y o rol profe, yo como profesora he creado esta situación en la que os he puesto en grupos, en social, he intentado que hacer, lo podría haber hecho como activación de conocimiento previo o podía ser al final de alguna clase para ver si la gente se ha enterado o no se ha enterado. O sea, el mapa mental nos puede valer para muchas cosas. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, de manera personal para cuando tengo que montar un taller como este, por ejemplo. Pongo todo lo que quiero y al final priorizo, ¿no? Pero sí que muchas veces nos pasa que sentáis y quieres contar tantas cosas que te bloquean, ¿no? Pues a mí el mapa mental me sirve mucho de desbloqueo. Pero también para saber si los chavales se han enterado, vamos, pues se los pones, hacéis el mapa mental y puede ser individual, puede ser social, en fin. Yo he hecho esta actividad. ¿Cómo pensáis que la debería evaluar? ¿Qué evalúo? ¿Qué evalúo? Vamos a hacer el qué. ¿Qué evalúo? El producto final. La participación, cómo ha funcionado el equipo, ¿no? Porque aquí ya está, cómo ha funcionado el equipo, más. Se han seguido las instrucciones, el proceso, más. Bueno, el producto ese final que hemos dicho, ¿no? ¿Vale? Eso es, lo que han funcionado. Podría también evaluar el contenido, ¿no? Si realmente están completos, ¿sí? Si de repente hay una cosa que yo le he dado mucha importancia y brilla por su ausencia, ¿no? Vale. También podría evaluar cómo he dado yo la explicación. Porque a lo mejor resulta que ahora veo los mapas mentales y estoy viendo que casi ninguno tiene dibujitos. ¿No he debido a decir yo que era muy importante? Bueno, ya, pero me estoy siguiendo, ¿no? Es decir, que yo con una misma situación de aprendizaje, con una misma propuesta didáctica, le podéis llamar como queráis, yo puedo evaluar, decidir qué quiero evaluar. ¿Vale? Y esto está muy relacionado con el criterio y la competencia que queréis ver. Porque la evaluación actúa como un foco y muchas veces podemos encender un foco, encender otro o encender dos. Pero hay veces que tenemos que elegir porque no podemos, yo antes ponía un ejemplo con la tortilla, yo puedo evaluar el proceso y que tengas que hacerte una tortilla cinco veces, pero si me pruebo las cinco a lo mejor me empacho, a lo mejor necesito hacer catas, ¿sí? Me vais siguiendo un poco, ¿no? Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente, esa sería el qué, ¿vale? El cómo, pues ahora vamos a hablar de algunas herramientas o estrategias para poder evaluar, podríamos hacer muchas, pero ahora vamos a entrarnos ahí en el cómo, el quién, el quién, ¿quién evalúa? Podríamos decidir, estamos muy acostumbrados a la hetero evaluación, que evalúe yo, pero es verdad que podemos auto evaluarnos y podemos hacer coevaluación, yo soy muy fan de la coevaluación porque os quito a trabajo. A ver, hay una cosa que a mí me costó mucho aprender, que esto de la educación y de ser profe va de que tus alumnos trabajen mucho y que tú trabajes menos con eficiencia o eficacia, nunca sé cuál es eficiencia y eficacia, las dos, nos quedamos con las dos, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasa que hacéis, que es como cuando uno está en la cena de Navidad, estamos ahí haciendo un plato impresionante, llevo no sé cuántas horas en la cocina, lo llevo a la mesa, se me ha olvidado la sal, vuelvo y ya se la han comido. ¿No os pasa esto? A mí es que hay veces que preparo una actividad, estoy tres días preparando una actividad, la voy a hacer en clase, la hacen en cinco minutos y de repente tengo 40 trabajos para corregir porque la ratio no me la han bajado. ¿No? Y de repente digo ¿para qué organizado esta tontería? Porque al final la única que ha trabajado en esto ha sido yo, ¿no os pasa esto? Es que es como ojo, pues esto a mí me ha costado mucho aprenderlo y entonces siempre intento hacer esta valoración porque lo que se trata es de que vuestros alumnos hagan muchas tortillas, no que las hagas tú o que te las comas tú. ¿Vale? Vale, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente que es valorar cómo habéis trabajado en equipo y lo vamos a hacer con una diana de evaluación. ¿Conocéis la diana? ¿Quién me ha dicho que no? Vale, vale, pues lo contamos muy rápidamente para los compañeros que no la han visto. Mirad, la diana de evaluación es un instrumento de evaluación muy sencillito que sirve para la auto-evaluación, la co-evaluación y bueno, serviría también para el profe pero a mí me gusta sobre todo para hacer cosas como esta. Yo la utilizo mucho en tutoría, por ejemplo, o para el equipo. Eso también os lo paso. Entonces, la diana tiene esta estructura y entonces en cada uno de los vértices vamos a poner algunos de los criterios que yo quiero evaluar en esta actividad. Como voy a evaluar cómo habéis trabajado como equipo, yo he puesto todos los miembros del grupo han sabido escuchar con respeto las ideas y opiniones de otras personas. ¿Vale? Entonces, si consideráis, vais a hacer una evaluación conjunta de equipo, si consideráis que habéis sido unos cracks en esto, os ponéis un puntito en el 4. Si pensáis que esto no se ha cumplido para nada, ponéis un puntito en el 0. ¿Vale? ¿Sí? Así se rellena y después lo que vamos a hacer es unir los puntos. Esto a los chicos les resulta muy familiar porque si jugáis a la NBA, al FIFA, estas cosas, los jugadores tienen diana de rendimiento, no sé si lo habéis visto, pero bueno, si te coges un marca también aparece en los estos no Ronaldo y te pone, ¿no? Entonces, a ellos les resulta muy sencillo porque cuanto más amplio sea la malla que se genera es que eres mejor en todo y los picos es donde tienes que mejorar. ¿Vale? ¿Lo dibujáis así rápidamente? ¿Vale? Todos los miembros del grupo han sabido escuchar con respeto las ideas y opiniones de otras personas. Venga, rápido. Segundo criterio, hemos hecho varias pruebas para comprender el problema. Aquí no debería porque os he dicho que era una, pero bueno, si pensáis que sí, poneros un cuatro todos. Vale. A ver, voy a hacerlo más rapidito, voy a poner este. Hemos trabajado sin conflictos. Voy a poner otro. Aboleo, ¿eh? Se ha respetado el turno de palabra. Siguiente. Todos los miembros del grupo han participado de manera activa. El siguiente. Hemos conseguido el reto. Bueno, esto es un poco para que os llevéis un poco la estrategia. ¿Vale? Mirad, las dianas de evaluación se utilizan desde infantil hasta adultos, como veis. Por ejemplo, en esta, lo que han hecho es rellenar los quesitos, como dicen los niños, ¿no? Rellenar los quesitos. Y aquí está empatía, preocupación por otro, asertividad. Vale. Esta otra es de infantil, en el que solamente tenemos dos y fijaos, se pone, ¿dónde lo pones? En el rosa o en el verde y están los niños, ¿no? Los compis. O sea, para que veáis un poco que la transferencia de estas estrategias se pueden hacer a todos los niveles. Se trata de ir adaptando, lo que os decía antes, ¿no? De adaptación. Pero vamos a poner alguna más, que yo creo que tenía más. Le vais a encontrar un montón. A mí me gusta de este tipo, ¿vale? Que sería parecido al que habéis hecho vosotros, donde se hacen. Fijaos, esta, por ejemplo, lo que han hecho es auto-evaluación de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, en azul está Fernando, en rojo está Luis y en amarillo está María. No sé si la veis en esta. ¿Lo veis, no? Pero, tenemos un montón. Bueno, ahí las tenéis. Vais buscando y vais viendo que hay de todas las modalidades. ¿Lo veis, no? Esta, por ejemplo. Y sirve para hacer, esta es un poco como la que yo he hecho, que es la que a mí me mola, pero que, como veis, hay de todos los tipos. Esta, ¿no? Esta, por ejemplo, sería un poco a la que íbamos nosotros. Se raya lo de dentro y se ve. Yo esto lo he trabajado en bachis y en tutoría. Como siempre he tenido un curso muy entretenido, pues, hacíamos valoración de cómo sería una clase con un buen ambiente de trabajo y sacábamos nosotros mismos los criterios de la diana, pero son con los mayores, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos decididos los criterios, los evaluábamos. Y esa diana, la poníamos en nuestro tablero para ver un poco qué cosa había que mejorar y la siguiente evaluación la volvíamos a repensar. En fin, cada uno coge sus estrategias, pero se podría, podríamos valorar también el mapa mental, el contenido, ¿lo veis, no? No tiene que tener una nota porque aquí el objetivo es ver cuáles son nuestros puntos fuertes y dónde tenemos nuestras áreas de mejora. ¿Cuánto hemos tardado en hacerlo? ¿Se tarda? Nada. Hemos tardado más porque os estoy explicando cómo se hace. Pero, y, hombre, hay gente que le gusta tener su fotocopia. Yo hay muchas veces que lo hago así porque realmente lo que quieres es que piensen. ¿Sí? Vamos a seguir. Ahora lo que quiero es que los del 1 se los van a dar su mapa mental al 2. Los del mapa mental del 2 se los dan al 3. Los del 3 al 4. Los del 4 al 5 que está por allí, ¿no? ¿Vale? Y los del 7 se los van a dar al 1. Venga, pues vamos a hacer una cosa y es que vamos a hacer una coevaluación. Vais a evaluar el trabajo de vuestros compis. Vale, entonces, sin acritud, ¿vale? Desde el amor. Entonces, para hacer esto vamos a utilizar una lista, un checklist de ¿está el criterio o no está? Esto mola mucho, esto es como la lista de la compra. ¿Vale? Pero, ojo, si se cumple, se tiene que cumplir perfectamente. Si no, es un no. Yo creo que se ve bien ¿vale? Entonces, lo que se trata es que pongáis cuántos síes le dais al trabajo. ¿Vale? Y le ponéis pues cuatro síes, cinco síes, dos síes, cero. ¿Cuántos síes? Venga. Voy a empezar paseo original por el 1. Vale, que siempre empieza la gente por el 3, ¿habéis dado cuenta? Vale, el 1. El 1 de este grupo. ¿Cuándo ha llegado el mapa mental de vuestros compañeros qué habéis hecho? Ah, lo primero, antes que nada. ¿Cuándo ha llegado a la mesa qué habéis hecho? Mirarlo y... ¿La habéis comparado con el vuestro? ¿La habéis comparado con el vuestro? A ver, Chari está diciendo una cosa muy interesante. Dime. ¿Enseguida hemos visto cosas que nosotros no habíamos puesto? ¿Enseguida han visto cosas que ha dicho ah, esto molaría que lo hubiera puesto yo? Y al revés, ¿no? Que habéis dicho el nuestro está mejor en esto. El nuestro no está tan mal. O nosotros esto, mira, igual que nosotros. Mirad, cuando uno hace coevaluación sin querer, implícitamente está haciendo autoevaluación. Y hay una cosa súper bonita de la coevaluación y es que vemos rápidamente cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras áreas de mejora rápidamente. Y enseguida nos apropiamos de las ideas de, ala, qué bien han hecho esto. O, lo veis, lo hacéis sin querer, yo no he dicho nada. Pero lo hacemos porque somos máquinas de evaluar, ¿os acordáis desde el principio? Entonces, aprovechamos poquísimo lo que es evaluación porque mirad, yo estaba aquí tan tranquila bebiendo agua y todos tenéis ahora mismo una evaluación primera de vuestro trabajo. Y yo no lo he mirado todavía, pero todos habéis, si yo ahora hiciera otra ronda y otra ronda, en 15 minutos todo el mundo tendría tres notas. Vamos a hablar de notas, tres notas. Si yo además digo, bueno, ahora vais a volver, ahora lo vamos a hacer, volvéis con vuestro mapa original y tenéis las tres notas, podéis estar de acuerdo o no, pero, habéis hecho un proceso en el que ya sabéis cómo mejorarlo porque habéis visto el trabajo de los demás y además, si yo os digo, venga, pues ahora lo repetís y ese es el que yo voy a calificar. ¿Lo harían mejor o no? Vamos a seguir mejorándolo que todavía tenemos mucha margen de mejora. El uno de aquí, ¿qué dificultades habéis tenido a la hora de aplicar la lista, la checklist? Vale, os ha entrado una duda sobre mi criterio de evaluación que era mío porque yo a lo mejor no lo he explicado correctamente, he ido súper rápida, bueno, en este caso además lo he hecho súper rápido, pero es que fijaos la importancia de dejar muy claro, tener claro los criterios de evaluación. Al hacer este ejercicio estáis también clarificando cuáles son los criterios de evaluación del profe. Porque a lo mejor ¿alguno ha puesto sí en el 5? Imposible porque yo no os lo he dicho. O sea, a no ser que sois una máquina de los mapas mentales, pero yo explícitamente no os lo he dicho. Entonces, ojo, la importancia de que nuestros alumnos y nuestras alumnas interioricen, sepan qué es lo que queremos evaluar en el trabajo. Porque muchas veces no saben qué es lo que vamos a valorar o evaluar, aunque le demos los criterios de evaluación al principio de curso. Aunque los pongamos en el tablón, aunque se los mandemos. Entonces, muchas veces hacer este pequeño ejercicio de co-evaluación ha servido de repente para saber que aquí la profe esto es lo que va a mirar. Pues si yo os doy otra segunda oportunidad ya todo el mundo lo va a poner. No pensáis que lo va a poner porque me voy a asegurar ese. ¿Sí? ¿Lo vais viendo? Vale. Bueno, ahora, más dificultades. Alguien así ya al azar. Algo que os haya costado de pasar la checklist. El 4, contiene todas las ideas primarias y secundarias relevantes. Claro, sabéis todas y porque yo os he dicho que es sí o no. Si hubiéramos tenido más matices hubiera sido más sencillo. ¿Vale? La lista de la compra, bueno, yo le llamo así el checklist o la lista, vale mucho para esto de la co-evaluación. A mí me encanta hacerlo en mitad de un ABP para ver cómo van, que se evalúen entre ellos. En un día tienes evaluado a todo el mundo y además con varios feedbacks pero lo importante ya no son el feedback o tal sino que vayan repasando todo el rato los criterios de evaluación y de dónde deberían de estar en ese momento. Es una cata. Pero además lo hacen ellos porque a mí lo que me interesa es que lo hagan ellos porque yo ya me lo sé. Si lo he puesto yo. ¿Me explico? Entonces, es como, es muy interesante esas catas y además lo hace súper rápido. ¿Vale? ¿Qué pasa? que con esa dificultad quizás esta vendría mejor. ¿Vale? Que sería voy a hacer una lista pero ya graduada en la que bueno, ya se empieza a parecer a la rúbrica. ¿No? Aquí sería cumple el criterio no lo cumple lo cumple pero podría ser mejorable no lo cumple pero se salva algo y no lo cumple. ¿Vale? Yo siempre lo explico con el sí, sí, pero, no, pero, no. ¿No? Es casi mucho más fácil que una tiene que simplificarse la parte cognitiva. claro, claro, entonces si yo ahora os hiciera pasar esto pues sería más sencillo porque a lo mejor lo de las ideas y tal pues a lo mejor dices bueno, más o menos y ya le pones un bueno. A lo que voy es que con los grises es más sencillo pero a medida que se nos va complicando el instrumento de evaluación el tiempo que requiere para, tanto para diseñarlo como para pasarlo es superior. La diana lo hemos hecho hiper rápido, la lista un poquito más lento. Si yo ahora pusiera hacer esto ya requería más tiempo. ¿Me vais siguiendo? Y si ya hacemos la rúbrica mucho más. Por supuesto si la diseñáis ya. ¿Vale? Yo aquí tengo la rúbrica también que sería ya lo mismo pero ya rubricado. ¿Qué significa rubricar? Aquí ya lo sabéis todos que es poner en palabras cuando doy el 4, cuando doy el 3, el 2 y el 1 y que además sea tan claro que cualquier profesor que pase la rúbrica la pase de igual manera. La rúbrica ese es un poco el sentido de este instrumento de intentar objetivizar al máximo posible la evaluación. Tiene su complejidad y eso excede un poco lo que pero vamos seguro que todos sabéis hacer rúbrica. Bueno, pues ahí tenemos, ahí estaría la rúbrica. Hay un sitio si no lo conocéis que yo que es el CEDEC lo conocéis. entonces aquí en el CEDEC aquí tenéis rúbricas es que tenéis de todo y además lo tenéis por materia por nivel educativo tenéis dianas de evaluación escalas de valoración listas de control todo lo que yo estoy contando tenéis aquí un mogollón de ejemplos y además la mayoría está muy bien. Entonces para empezar se puede tirar de aquí porque es que tenéis de todo por tipo de producto me lo veis ¿no? Trabajo en equipo experimento hacer un juego producción digital una producción escrita en qué idioma lo queréis o sea este banco de recursos es maravilloso. Rubiestar está bien para hacerlas pero no como sitio de ejemplos porque hay muchas cosas muy mal hechas ¿vale? Así como ejemplo. En esta os dejan hacerla meter los datos y tal y hacerlo de manera automática pero en esta no os recomiendo los ejemplos porque hay muchísimas cosas que no están muy bien ¿vale? Las rúbricas tienen su arte ¿no? Vale entonces vamos a hacer en vuestro cuadernito con presentar hay una cosa también muy interesante que es dar feedback con sentido ¿vale? de esto por ejemplo Loli sabe muchísimo ¿no? Y a mí es un tema que me fascina o sea el aprender a dar feedback venga con esto vamos a ir acabando que es en el cuadernito tenéis este organizador gráfico que se llama dos estrellas y un deseo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es mirar el trabajo que tenéis de vuestros compañeros y le vais a poner en el equipo dos cosas que os parece que han hecho muy bien ¿vale? y en el deseo una cosa que podrían mejorar sustancialmente su trabajo entonces lo que quiero es que le vamos a dar feedback a vuestros compañeros ¿vale? esto es también muy interesante trabajarlo con los chavales porque están acostumbrados están acostumbrados que la evaluación sea negativa que también les entrenamos poco en dar feedback a los demás y siempre es muy interesante fijarte en lo bueno que hacen los otros para meterlo en tu mochila es decir si a vosotros hoy por ejemplo os ha molado el cuadernito del principio pues tú te fijas en eso no en que uy es que Charo ha dicho en plan 20 veces ¿no? ¿por qué? porque lo que te resulta útil es el cuadernito lo positivo o sea siempre si tú ayudas a los chicos a fijarse en lo positivo fijar la mirada en lo que hacemos bien van a aprender mucho más y si además esto me costó mucho a mí al principio les dices que si les dan un feedback a sus compañeros en lo de las áreas de mejora real y tú al compañero va a poder mejorar y entregarme el trabajo mejorado se quitan ese rollo de yo a mi amigo no le voy a decir que hace nada mal que es que esto pasa mucho de como a mi amigo le digo que está todo bien y eso no le hace ningún favor ¿no? si tú quieres ayudar a tu amigo le tienes que decir qué haces bien pero también dónde puedes mejorar entonces por ejemplo aquí el lenguaje es muy importante entonces por ejemplo este equipo ¿a quién estabais valorando? a ellos venga vamos a hacerlo de ejemplo las dos estrellas una por el orden y otra porque la información está muy completa y algo a mejorar sería poner más dibujos ¿qué os ha parecido el feedback? algo muy importante también es agradecer el feedback ¿vale? gracias yo voy a dejar como yo soy ya vieja os voy a dejar de deberes que la comida o a lo largo de estos ratos os devolváis el feedback que habéis escrito porque no me da tiempo a hacerlo ahora con todos ¿vale? porque me encantaría terminar con una última estrategia de evaluación mirad hay muchas hay muchas porque por supuesto está el diario de aprendizaje que hemos ido llevando habéis visto este el cuadernito este que hemos hecho es muy importante escribir yo soy súper tecnológica pero es muy importante escribir porque nos ayuda a pensar y dar tiempo para pensar sobre lo que estáis haciendo es fundamental es mucho más importante que seguir avanzando que yo os diera tres estrategias más por eso hemos ido parando y voy viendo un poco cómo va la clase porque ¿de qué sirve que yo os lleve a todo el contenido y os dé las 500 estrategias si no os dejo pensar? me seguís ¿no? a mí es que son como estos son como insights así que yo he ido teniendo a lo largo del camino y que después ves que funciona porque ¿qué me interesa a mí? el objetivo inicial que era reflexionar que ya lo cubrí hace un montón de rato o sea que yo ya voy sobrada pero me vais siguiendo ¿no? un poco de la idea vale por eso es tan importante el diario que os han preparado Montse y César para toda la sesión va en esa línea ¿veis? ahí tenéis un montón de organizadores que os pueden ayudar a hacerlo en clase ¿por qué vienen bien los organizadores? porque nos ayudan a estructurar porque os dan un espacio para escribir y porque después yo puedo decir ¿qué has escrito tú? no es lo mismo de pensarlo porque la gente puede pensar en lo que tú dices o en la que vio el otro día en la playa mientras que estaba aburrida que decíamos antes ¿sí? pero si lo escribes yo puedo decir léeme lo que has escrito y entonces la participación es mucho más rica ¿sí? y tenemos una evidencia que es el diario de reflexión si juntamos evidencia y reflexión tenemos algo súper rico que es el porfolio ¿vale? entonces el porfolio es este diario de reflexión que estáis llevando junto con las evidencias si yo juntara este diario que hemos hecho así en plan casero con vuestro mapa mental y lo subiera a algún sitio le hago una foto lo guardo como queráis puede ser analógico digital de repente yo tengo una evidencia de cada uno de vosotros de lo que habéis hecho hoy y de lo que habéis reflexionado ¿me vais siguiendo? yo podría valorar evaluar ¿qué es lo que habéis aprovechado de la clase de hoy con eso? perfectamente después tengo quiero poner nota pues veo ¿de qué? no tengo que de todo a lo mejor no tengo que ponerle nota al diario de reflexión porque las reflexiones reflexiones son ¿no? pero sí que esté hecho por ejemplo el hijo y el hijo ya la ponderación todas estas movidas que en realidad lo hacemos siempre ¿vale? entonces vamos a hacer la última que es para valorar la sesión ¿vale? que es haciendo un semáforo no sé si lo conocéis el semáforo esta también es otra de las que hago muchísimo y además yo la hago con post-seat ¿vale? entonces mis alumnos y empiezo vamos a empezar como haría yo con mis alumnos esta que la he cogido por ahí lo que me ha parecido muy complicado o que he echado de menos lo ponemos en rojo lo que no he entendido de la sesión de hoy algo que me ha faltado algo que hubiera añadido algo que no he entendido algo que me ha rayado ¿vale? venga pues lo ponemos en rojo esa está muy bien porque yo la hacía al final de la evaluación y entonces los que están mosqueados conmigo por lo que sea ¿vale? la voy a significar porque era brutal cogen el post-sio a mí no me ha gustado que ha llegado y no sé qué y tal y ¡pumba! yo decía una torta que no me he llevado mira una mala pipa pero ¿tú sabes lo que relaja que se quedaban? ¿eh? entonces ahí ya ponían pues que ha sido el examen que pusiste porque pongo muchos exámenes también que lo sepáis entonces ese fue y ¡plaz! ¿no? y me llenaban el post-sio porque yo lo que hacía era poner rojo amarillo y verde en la pizarra y con los post-sio los poníamos ¿vale? entonces ahora simplemente lo vamos a hacer un poco así más que nada por el tiempo alguien que me diga algo rojo venga ese rojo me encanta ¿vale? entonces como me gusta y me ha gustado mucho no voy a preguntar más rojo ¿vale? venga pero lo que quiero es que también os quedéis también con la otra estrategia ¿no? a ver ahí podríais poner un montón de cosas ¿no? y pero a mí una vez más me importa por ejemplo cuando esto lo hacemos al final de un curso pues al asesor o lo que sea digo apúntate el rojo porque el rojo es las cosas las necesidades que nos han cubierto las cosas que se han quedado sin hacer necesidades que tiene la gente que a lo mejor no se ha escuchado y en ese es un buen momento para escucharlo entonces el rojo es muy interesante ¿vale? amarillo pondríamos sobre qué me gustaría de todo lo que hemos visto esta mañana sobre qué me he quedado ganas de seguir investigando yo por mi cuenta ¿vale? ¿qué es lo que me oye sobre esto voy a seguir mirando o sobre esto a ver si busco más ¿algún amarillo más? herramientas esto es un filón ¿no lo conocías? pues es un filón y además te da como mucho juego porque además los chicos se aburren de hacer siempre lo mismo pero igual que nosotros si nosotros hubiéramos hecho diana todos los días estaríais de la diana hasta los cataplines vale bueno dos segundos el verde el verde sería que lo que os lleváis y nos vamos corriendo todos venga ala gracias Gracias.